Bueno, pues buenos días y bienvenido a este Meetup sobre inteligencia artificial en el ámbito de la imagen médica. Quería daros las gracias a todos por asistir y quería también poner un poco en contexto a todos los que estáis aquí. Este Meetup es el primero que se va a hacer dentro de un ciclo de inteligencia artificial y salud que se está montando en colaboración entre el PTS, la Universidad de Granada y la Fundación Progreso y Salud. Tenemos aquí a Coral del Val, que es la persona de la universidad que está colaborando en la organización de estos Meetups, y a Miguel Ángel Almengol, de Progreso y Salud, que como digo somos el equipo que estamos montando este ciclo. Este primero está centrado en imagen radiológica, pero próximamente anunciaremos las temáticas de los próximos eventos que haremos de manera mensual. En el mes de mayo será sobre cáncer, haremos uno en junio sobre seguramente impresión 3D, habrá otro sobre enfermedades mentales y cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a todas estas temáticas. El formato de los Meetups va a ser siempre el mismo, duración de una hora y media, habrá una presentación para ver el punto de vista del investigador, otra para ver el punto de vista clínico y por último el punto de vista de la empresa, la aplicación en la empresa. Y así pues creo que podremos tener una visión muy buena sobre el tema que estamos tratando. El objetivo de estos Meetups es conseguir colaboraciones y proyectos que puedan incluso presentarse a las próximas convocatorias de financiación a nivel europeo que va a haber para estos temas, y que luego al final Coral podrá contaros algo más. Empezaremos con las presentaciones, podéis a lo largo de toda la sesión hacer preguntas en el chat y luego las leemos. Y al finalizar las presentaciones también tendremos un tiempo de coloquio para hacer preguntas y para comentar y para favorecer todas estas colaboraciones que estamos diciendo. Entonces sin más vamos a empezar ya con este Meetup, vamos a contar con tres expertos en la materia. Desde el punto de vista del investigador tenemos a Juan Manuel Gorri, de la Universidad de Granada. Desde el punto de vista clínico tenemos a José Luis Martín, que es el jefe de servicio de radiología del Hospital Clínico San Cecilio. Y por parte de la empresa contaremos con Álvaro Verbis, que es el responsable de innovación de la empresa HT Médica. Y antes de empezar el coloquio, Miguel Ángel Armengol intervendrá para contar un interesante proyecto en el que está trabajando sobre detección de mortalidad en pacientes de COVID, utilizando imagen radiológica, que creemos que es muy apropiado también contarlo en este Meetup. Entonces voy a empezar presentando a Juan Manuel Gorri. Juan Manuel es licenciado en física y en ingeniería electrónica por la Universidad de Granada, es doctor por la Universidad de Cádiz y por la Universidad de Granada. Ambos con mención honorífica. Actualmente es catedrático en el Departamento de Teoría de la Señal, Redes y Comunicación de la Universidad de Granada. Y profesor visitante desde el año 2017 en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Además, Juan Manuel ha sido coautor de más de 400 revistas técnicas y artículos de conferencia en esta área. Su interés actual incluye en el procesamiento estadístico de señales y su aplicación al procesamiento de imágenes médicas y bioseñales. Juan Manuel recibió la medalla de la Academia Nacional de Ingeniería en el año 2015 y se ha desempeñado como editor de varias revistas y libros. Así es que, Juanma, cuando quieras. Adelante. Gracias. Bueno, María, gracias por la presentación. Hola a todos. Mi charla va a tratar sobre el papel de la inteligencia artificial en el campo de la neuroimagen. Y antes de comenzar, pues quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del PTS por invitarme a la jornada. Al Instituto DASTI, que apoya nuestra investigación. A mi grupo, también, que ha participado en la colaboración de esta transparencia durante todos estos años. Y al IBS de Granada. Bueno, quiero comenzar también disculpándome a la audiencia porque la acta aprecia está en inglés. Pero como buen profesor de universidad, somos muy ecológicos y la reutilizaré seguramente en otras cosas. Y torturaré a gente en otros conceptos. Bueno, esta es la tabla de contenidos. Primero empezaremos hablando de inteligencia artificial y el estado del arte en su aplicación a la neuroimagen. Después hablaré de metodología. Degranaré los aspectos metodológicos más importantes en relación con la disponibilidad de la base de datos. Con la teoría de aprendizaje estadístico que formaliza el aprendizaje de máquina. Y cómo este aprendizaje de máquina se aplica a neurociencia. En particular, a la inferencia estadística utilizando esta herramienta. Después presentaremos diversos resultados experimentales. Los resultados experimentales que ha desarrollado en particular mi grupo durante los últimos 15-20 años. Y por último, pues dibujaremos conclusiones y trabajos en línea futura en este campo. Bueno, según la Comisión de Marras Europea, de expertos, que definen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de sistemas, hardware, software en este caso. Que se desarrollan por humanos, como no podía ser de otra manera, para resolver problemas complejos. ¿Cómo? Pues se basan en razonamiento e interpretación de la información contenida de los datos para alcanzar esa tarea. La inteligencia artificial incluye una gran cantidad de campos, herramientas, técnicas. Dada la misma referencia, pues ellos establecen este marco conceptual. Donde el aprendizaje de máquina, que es lo que voy a hablar principalmente en esta presentación. Es uno de los bloques que está incluido como herramienta dentro de la inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir, el aprendizaje de máquina está formalizado con una de las teorías que vamos a ver en esta presentación. Bien, la inteligencia artificial no es nueva. Es decir, no es un campo nuevo. Está ahora de moda, como los pantalones midi, pero no es nueva. Arrancó en los años 50 en un congreso. McCarthy y compañía, pues, apuñaron este palabra. Y siguieron años de luz y de sombra hasta llegar a los años 2000, donde ha explotado nuevamente la llamada cuarta revolución industrial. ¿Por qué? ¿Por qué la inteligencia artificial ahora? Bueno, pues, como utilizando los diagramas de Feynman, que modelan interacciones de partículas, nada tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero es muy convincente lo que digo gracias a este diagrama. Han confluido tres afluentes, el desarrollo teórico de redes neuronales profundas, la disponibilidad de recursos computacionales limitados, bueno, para el que pueda pagarlos. Y también la disponibilidad de grandes bases de datos, con grandes volúmenes, variabilidad, variedad, etc. En definitiva, eso, hablando de la inteligencia artificial, la neurociencia, que es otro campo de aplicación de la ciencia, en los últimos años ha transitado de estudio individual y cualitativo a estudios cuantitativos a nivel de Bösser, utilizando fundamentalmente, por ejemplo, neuroimagen, teoría clásica estadística, por ejemplo, el teripótesis y otras herramientas clásicas. Bien, este campo está muy encorsetado, casi, entre comillas, nada tiene que ver con el terapia artificial, de cierta forma, de sus orígenes, pero en los últimos años se ha quitado un poco la corbata y está utilizando herramientas de la prefacia estadístico, por ejemplo, en este contexto se llama MVPA, así de patrones multivariados, es decir, que, en cierta forma, se está abriendo a estos nuevos campos de investigación. Desde el punto de vista metodológico, en este contexto disponemos de una gran cantidad de bases de datos. Bueno, disponemos fundamentalmente de variabilidad y de variedad en la base de datos, no de volumen, realmente, porque, bueno, esta base de datos que se desarrollaron, por ejemplo, en el año 2004, son bases de datos muy complejas, con muchos biomarcadores, muchas dimensiones, muchos predictores, muchos regresores, como queráis llamarlo, y, en cierta forma, estas bases de datos no conforman lo que conocemos como Big Data, porque nos falta una V, el volumen, sobre todo en relación con el número de predictores que podemos llegar a alcanzar. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo, la base de datos de ImageNet, que es una típica base de datos donde aplicamos la inteligencia artificial, pues es una base de datos que contiene millones de imágenes, tiene 50.000 imágenes para validar y 100.000 para testear. Por lo tanto, en este campo, y con sentido y con lógica, se optó por trabajar con las aproximaciones basadas en modelos. Sin embargo, como decía Leo Breiman, si todo lo que un hombre tiene es un martillo, en este caso neumático, todos los problemas parecen clavas. Esa fue una solución adoptada por la complejidad de los datos y ha funcionado relativamente bien. Bueno, como la inteligencia artificial no se aplica en este contexto, porque la inteligencia artificial se le va a aplicar a las grandes bases de datos, con mucho volumen, pues seguramente podría acabar ahora la presentación. Estoy bromeando, lógicamente voy a seguir para adelante, porque lo que mucha gente desconoce es que la inteligencia artificial está fuertemente basada en una teoría que se desarrolló en el año 60 y que esta teoría está engrasada para trabajar con bases de datos pequeñas y con muchos proyectos. Es fundamental este concepto. Conceptos claves como capacidad, complejidad, generalización, sobreajuste, todos esos conceptos están cuantificados por esta teoría. Como dijo Bapnick, uno de los padres de esta teoría, nada es más práctico que una buena teoría. Bien, ¿cuál es el principio de esta teoría? El principio de esta teoría es básico. No solo se fija en cómo es bueno el sistema, sino también cuál es su complejidad. Ahí está el aporte de la teoría. Esta teoría, como he dicho anteriormente, está basada en datos y, por ejemplo, para una tarea como clasificación, mide su rendimiento en función del error o de lo que llamó en Bapnick el riesgo, el riesgo actual o el riesgo empírico. El objetivo es caracterizar el riesgo de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, dada cualquier situación. El riesgo se considera una variable aleatoria y, gracias a esta teoría, se permite, ese riesgo, que es error, se permite acotar en base a un parámetro delta, lo voy a llamar aquí delta de N, D, donde N es el número de muestras y D es las dimensiones, el número de predictores. Se acota y se vincula fuertemente con el error empírico. Es decir, el error actual, el error que comete un clasificador en cualquier situación, está acotado por el riesgo empírico, el riesgo que yo tengo, el error que tengo sobre mis datos, más un término. Y ese término se describe en función de una gran cantidad de parámetros, de conceptos teóricos, como los promedios de Rammager, la dimensión UVC, la entropía UVC, función de crecimiento, etc. Esta teoría está muy bien y, además, te permite hacer dibujos tan chulos como este, de corte veraniego. Aquí, bueno, estoy mostrando el BOM de Bapnik en base a la dimensión UVC, en función del número de muestras y de dimensiones, obtenemos la cota máxima de error al error actual. Y eso es bastante importante. Bien, ¿por qué SLT, esta teoría en neurociencia? Pues porque el advenimiento, la llegada de nuevas tecnologías de imagen, de distinto tipo, están incrementando el número de D, el número de dimensiones, y el crecimiento de N no es tan rápido. Por tanto, esta teoría, que está engrasada para este tipo de datos, pues es óptima. Además, el MVPA que se ha ya utilizado, este campo, ya os he dicho antes, se ha quitado a la corbata y está utilizando MVPA. MVPA no es más que una aplicación de la SLT. Y además, las teorías clásicas, incluyendo los métodos bayesianos, en algunos casos son imprácticas. No son nada prácticas y son inabordables. Y de hecho, tienden a usar heurísticas. Como dijo también Breiman, el truco de ser un buen científico es estar abierto a todas las posibles herramientas disponibles. Y lógicamente, yo creo que ahora es el momento de esta teoría en este campo. La SLT no es más que una evolución de la teoría clásica estadística, desde la correlación de Pearson, la formación de alta hipótesis, la correlación de múltiple comparación, hasta el auge del deep learning, que no es más que una aplicación de esta teoría. En que todos los conceptos relacionados teóricos con deep learning se justifican con esta teoría. Bien, ¿cómo se aplica actualmente el aprendizaje máquina, esa versión práctica de la teoría, a neurociencia? Bueno, pues, ¿cómo se aplica? Pues, por ejemplo, en el problema de reconfiguramiento de patrones, solemos conformar grupos, solemos asumir clases y clasificamos esas clases. Obtenemos una quilosis y un intervalo de confianza que, si es suficientemente pequeño, decimos H1, la hipótesis alternativa. Asumimos que hay clases. Desde el punto de vista estadístico clásico, eso es erróneo. En cambio, la teoría clásica establece lo contrario, establece que no hay efecto. Y, de manera cuidadosa, se intenta rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia. Claro, si yo bajo el nivel de significancia, pues yo al final siempre puedo rechazar la hipótesis nula y este es un defecto de esta teoría, que la hipótesis alternativa nunca se rechaza. Bien, esta es la metodología del aprendizaje de máquina en cualquier campo, en la adolescencia también. Conformamos bases de datos, llamamos etiquetas, llamamos características, ajustamos nuestro algoritmo de inteligencia artificial, nuestros clasificadores, validamos incluso el conjunto de entrenamiento relacionado con el concepto de inferencia estadística y, por último, intentamos extrapolar a otros datos que vienen y que no hemos visto anteriormente en esos ajustes. Eso está relacionado también con el concepto de extrapolación estadística y, en este contexto, se llama generalización fuera de la muestra. Y esta es la metodología fundamental. Para centrar un poco el marco de trabajo, voy a referirme al procedimiento usado convencionalmente en el análisis de datos de neuroimagen, que se llama inferencia estadística. La inferencia estadística, y voy a utilizar el modelo más sencillo, voy a asumir exclusivamente un nivel de análisis, que va a ser el segundo, porque voy a hablar de diagnóstico, y voy a utilizar resonancia magnética estructural, por ejemplo, en el que tenemos una adquisición por sujeto, y voy a evaluar los efectos aleatorios o, bueno, también conocidos como mezclados, para ver la distinción entre poblaciones. Bueno, lo que se hace en este campo, en el campo clásico, es ajustar el modelo general lineal para el conjunto de observaciones, es decir, que dado el conjunto de observaciones a nivel de voxel y dado una matriz de experimentos, que es la variante independiente, buscamos un conjunto de parámetros, en este caso beta1 o beta2, que mejor expliquen esas observaciones, dado esos conjuntos. Bueno, pues efectivamente nuestro objetivo es estimar beta, que mejor explique, por ejemplo, utilizando máxima periódica de sumitud, y hacer inferencias sobre los parámetros que obtenemos en beta. Es decir, si existen grupos, los parámetros en beta1 y beta2 serán muy distintos entre sí, y tendré que evaluarlo de alguna manera. Este es el esquema general que utiliza el SPM, que es una técnica gold standard en neurociencia. Primero ajusta el modelo lineal y después hace cierta inferencia estadística sobre esos parámetros que acabamos de estimar. ¿Cómo se hace la diferencia estadística? Bueno, pues se escribe un test estadístico T con un linear compound, una combinación de esos beta, de manera que si T sugiere una pequeña probabilidad de observación de ese efecto, es decir, el efecto es significante. Es decir, el contraste entre los estimadores, entre los parámetros que hemos estimado, es muy grande. Entonces, asumimos que hay diferencias entre esos grupos. Bien, ¿qué conexión hay entre esta manera de proceder clásica y el aprendizaje en máquina? Pues hay una conexión, en este ejemplo, muy evidente, y es que si nosotros invertimos, utilizamos álgebra de matrices, llegamos a esta expresión que la gente que trabajamos en Machine Learning nos será mucho. Es ajustar un parámetro W, de manera que, dadas las observaciones, al nivel de Boschel, explique la matriz, el espacio de la etiqueta. Digo el espacio de etiquetas porque una matriz es planetary matrix de variables, una matriz que diseñamos, esta matriz que diseñamos, se puede codificar como etiqueta. En definitiva, lo que hemos convertido en el problema de inferencia clásica en un problema de Machine Learning, utilizando, por ejemplo, conceptos de ajuste del clasificador W, podemos utilizar la administración del riesgo empírico, la administración del riesgo estructural, o incluso regularización. Es decir, que de manera inherente, el problema clásico es un problema de aprendizaje máquina, por ejemplo, en este ejemplo. También se puede extender a modelos jerárquicos. Bien, pero ¿cómo se aplica realmente el Machine Learning en este campo? Bueno, además de los problemas de clasificación, de clasificar exclusivamente grupos, también se trabaja en inferencia estadística, utilizando aprendizaje máquina. Irónicamente o irénicamente, irénicamente significa pacíficamente, la inferencia estadística y la extrapolación son conceptos distintos. Pero en este campo, nosotros utilizamos técnicas de extrapolación para hacer inferencias. Y eso es lo que un poco chirría a los científicos en este campo y lo que se critica fundamentalmente. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos definiendo un contraste que se escribe en función del error del sistema. Ajustamos un conjunto de parámetros a las observaciones y comparamos con la etiqueta. Hacemos la diferencia y si eso es muy chiquitito en comparación con el mismo estadístico que obtuvieramos haciendo análisis de permutación, pues entonces decimos que hay efectos y decimos que hay clases, ¿vale? En ese bósel en particular. La provalidación, que es un método de evaluación estadística, que es un método de más de extrapolación que de inferencia, es lo que se suele utilizar en este contexto. Sin embargo, autores como Friston, en acalorados debates, en artículos científicos, dicen que por definición, este método no es óptimo, como el LRT, porque no utiliza todos los datos completos. Y tiene razón. En definitiva, tiene razón. Sin embargo, los investigadores en procesados de señal, en clasificación, en machine learning, somos leopardos que nunca cambiamos nuestros lunares. O lo que es lo mismo, la cabra, como decimos por aquí, la cabra tira al monte. Preferimos este tipo de test estadístico. A continuación, ya para finalizar la presentación, voy a presentar de manera resumida distintos avances de mi grupo en los últimos 15-20 años, relacionados con tres bloques conceptuales. Desarrollo de sistemas de ayuda al diagnóstico, desarrollo de métodos avanzados de estación de características, y por último, el cambio de paradigma actual. Todo ello relacionado con la teoría y los métodos que he ido presentando en las transparencias anteriores. Primero, en el 2006 aproximadamente empezamos a trabajar en este campo y ya desde el punto de vista naive presentamos, basando en accuracy, en clasificación, y utilizando aproximaciones univariadas, mapas de precisión relacionados con los que proporciona, por ejemplo, SPM, mapas de inferencia estadística, utilizando, por ejemplo, en este caso, una base de datos de Alzheimer contranormales y métodos de clasificación lineales. Además, hemos trabajado en modelado de señal para sección de regiones de interés, hemos trazado curvas ROC, análisis de clasificación, y hemos visto que estos métodos efectivamente reproducen perfectamente, de manera muy fiel, la labor que hacen nuestros especialistas en los hospitales, la labor diagnóstica. Además, hemos utilizado un método de descomposición lineal para caracterizar el patrón de enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer utilizando PCA, ICA, NMF, PLS, una gran cantidad de herramientas que, además de proporcionar una clasificación alta, también nos dan información visual de dónde está la relevancia o la discriminación entre los grupos, dónde está el elemento clave que distingue unos grupos de controles, por ejemplo, de Alzheimer. La bondad de estos métodos también es la capacidad de adaptación a otros contextos. Nosotros hemos trabajado en Parkinson sin más que cambiar los datos de entrada y hemos utilizado, por ejemplo, el algoritmo de PLS, los mismos cuadrados parciales, para clasificar sujetos de Parkinson con normales. Hemos trabajado curvas ROC, análisis de todo tipo y hemos visto que estos métodos, utilizando métodos de estaciones características que lo que hacen es reducir la dimensión del espacio de entrada relacionado con la metodología presentada anteriormente para equiparar el tamaño de muestral y las dimensiones producen resultados satisfactorios. También hemos trabajado en métodos avanzados de estaciones características que vuelven otra vez a intentar reducir las dimensiones, intentar crear un bit data de manera sintética, es decir, que tenga volumen y que tenga variedad y variabilidad, pero también volumen. Con, por ejemplo, la estimación de la matriz de covarianza inversa, hemos establecido modelos de interconectividad cerebral y hemos visto que las redes desde el punto de vista de la integración o de la segregación son distintas en sujetos normales de sujetos que tienen un deterioro cognitivo leve de sujetos que padecen a feina. Eso con, utilizando este tipo de métodos. Además, bueno, este método en particular lo hemos trabajado, hemos trabajado tanto desde el punto de vista de inferencia, análisis exploratorio, como también predictivo. Además, hemos trabajado en redes profundas, las DBNs, llamadas, para ajustar millones de parámetros que nos permitan clasificar región a región sujetos que tienen Alzheimer versus controles. Combinamos las decisiones de cada una de las regiones utilizando técnicas de ensemble, que se llaman, utilizando distintos paradigmas como voto, pesado, SVM, etc. Y, por supuesto, hemos trabajado con redes profundas, con arquitecturas particulares, por ejemplo, la arquitectura basada en esta autoencoder y hemos proporcionado también información, lo que conocemos ahora en la actualidad como la inteligencia testifical explicada. Analizando la capa Z, las neuronas, hemos visto, hemos trazado mapas de significancia al igual que los grass camps, pero utilizando descomposiciones lineales, la filosofía, siguiendo la filosofía de los primeros años 2000 que trabajamos en este campo. Y ya por último, el cambio de paradigma que está relacionado con esta presentación que la he titulado El alienista y que es el proyecto que estamos redactando para el ERC. Estamos trabajando actualmente en inferencias estadísticas utilizando desigualdad de concentración y análisis de patrones multivariados. Creemos fuertemente en esta nueva propuesta que utiliza los avances más novedosos de la SLT y que permiten obtener mapas de significancia estadística en comparación de grupos, fundamentalmente. Y de cualquier tipo de grupo, por ejemplo, hemos trabajado en Alzheimer, siempre solemos trabajar en Alzheimer porque somos investigadores activos en ACNI, pero también hemos trabajado con bases de datos como PPMI y locales de Parkinson y hemos visto cómo efectivamente, bueno, aquí muestro resultados de relevancia o de mapas de significancia utilizando nuestros métodos en comparación con los métodos estándar de SPM tanto a nivel de Boxer, ClusterWise como de Boxer, BoxerWise como a nivel de Cluster. Y también estos resultados experimentales que ven ahí lo hemos aplicado también a Parkinson y hemos visto cómo nuestros métodos controlan los falsos positivos mucho mejor que los métodos actuales que suele utilizar mucha gente en ciencia. El control de error tipo 1 está reflejado aquí y la potencia, la potencia de la inferencia es mejor porque no depende del sample size, es prácticamente constante. Esto es un problema también importante a la hora de validar los métodos. Y por último, para finalizar, hemos empleado estas técnicas con la metodología que he presentado anteriormente para desarrollar los llamados PITES univariados y compararlo otra vez con distintas configuraciones de SPM más o menos conservativas. Hemos visto que los métodos que utilizan desigualdad de concentración, es decir, estimadores mejores del error en comparación con los métodos que utilizan crovalidación que son más conservativos, estos métodos proporcionan un compromiso entre control de error tipo 1 y potencia. Y bueno, como conclusiones quiero destacar que la inteligencia artificial por supuesto se va a emplear y se va a seguir empleando en neuroimagen a pesar de la broma. Necesitamos incrementar la base de datos o reducir el número de características de manera inteligente, por ejemplo, utilizando Deep Learning. Que existe una cuestión abierta en este campo y por eso digo la última frontera. La cantidad abierta está referida a el uso y el buen uso de la prefacia máquina para inferencia estadística, por ejemplo. Y también cómo desarrollar métodos de validación rigurosos para que no se nos desborden los falsos positivos y que gran parte de los científicos que desarrollen este campo piensen que la mayor parte de los resultados en inferencia son falsos. Como hay artículos científicos por ahí circulando en internet. El problema predictivo también de los métodos tradicionales del Machine Learning basado en crovalidación también tiene que ser jugado y tiene que ser discutido. Y bueno, extenderemos la complejidad de todos los métodos a nivel de estaciones características también a nivel de validación y por último utilizaremos otro tipo de estimadores basados en SLT que dependen de datos en vez de los analíticos o los más difíciles de calcular como la entropía creciente, la función de crecimiento o la entropía UVC. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Gracias por su atención y nada, pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Juanma. Pues vamos a pasar ahora a José Luis Martín. María, ¿tenemos algunas preguntas en el chat? ¿Las hacemos ahora? No, prefiero al final. Vale, de acuerdo. Por hacer todas las presentaciones y todas las preguntas las hacemos al final. ¿Vale? Si no importa. Pues podéis ir haciéndolas mientras están siendo las sesiones podéis hacerlas en el chat si preferís y luego al final las leemos todas. José Luis, os voy a presentar a José Luis, él es el jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de aquí de Granada. Nació en Murchas, en un pequeño pueblo del Valle de Lecrín, en Granada. Es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Granada y ha trabajado en diferentes hospitales. Pertenece a varias sociedades científicas del campo de la radiología. José Luis, cuando quieras puedes compartir pantalla. Está, hable en micro, lo que lo tiene. Nada, muchas gracias María por la invitación a ti y a la fundación. Muchas gracias Coral, a ti también. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Vale, perfecto. Vamos a ir. Bueno, el papel de la inteligencia artificial en la imagen médica es el título del encuentro y la parte que a mí me han encargado pues es la visión, la visión del clínico. Claro, el papel que tiene la inteligencia artificial en la imagen médica cuando en las revistas especializadas de radiología coge al azar, pues las portadas de los últimos años suelen ser de inteligencia artificial, con lo cual ya dice el interés que tienen las editoriales sobre el tema. La visión del clínico, cómo puede ayudar la inteligencia artificial, la visión del clínico, que es lo que trata, de lo que yo voy a hablar ahora, porque el clínico está abrumado ante la cantidad de datos que hay por imagen. está así que hemos cogido un estudio de un paciente de hace unas días, del 25, que tiene 2.086 imágenes el estudio en distintas series. Claro, 2.086 imágenes por 20 pacientes que tenga que informar un radiólogo de un turno son 41.000 imágenes. Poniendo el turno a siete horas que no vaya ni al servicio ni a desayunar ni a hablar con los compañeros, tendría que mirar casi 6.000 imágenes por hora, que eso supone unas 99 imágenes por minuto y 1,65 imágenes por segundo. Eso sin pestañear y sin dar tiempo a mirar informes. Yo creo que hay muchos campos donde la inteligencia artificial puede ayudar al radiólogo. Entonces, esta es la visión normal que tiene el radiólogo de su trabajo. Ahora mismo, con toda cantidad de series y de imágenes, es una persona que está muy estresada, muy agobiada con su trabajo. Dentro del proceso de diagnóstico por imagen, desde los registros para hacer las peticiones de la imagen hasta la realización del estudio, el almacenaje en los servidores a través de formato de icon, el que se le apliquen o no herramientas de inteligencia artificial para llegar a un diagnóstico, ya sea por la máquina, ya sea por el hombre, y hasta la emisión del informe de diagnóstico de esa patología, pues vamos a ir viendo estas partes del proceso y donde creemos que la inteligencia artificial podría ayudar de una u otra manera. Pues empezamos con los registros electrónicos médicos y la petición de pruebas diagnósticas. Los catálogos de petición de pruebas diagnósticas son unos tochos así de gordos y ahí pensamos que ya podría haber a la hora de la petición una previa selección por herramientas de inteligencia artificial. Esa selección a la hora de la petición del clínico para ver qué modalidad de imagen es la adecuada tiene que basarse tanto en el catálogo de petición de pruebas diagnósticas, en los criterios aprobados y en las guías por las sociedades científicas y también por el programa de petición de pruebas diagnósticas del centro donde estemos trabajando. Es decir, integrar aquí vamos simplificando que estos son los que empleamos nosotros, integrar estos tres grandes grupos de información a la hora de seleccionar la más adecuada también podría ser otro campo de implementación que ahora mismo pues lo hace el ser humano. Bueno, pues suponemos que ya hemos elegido qué prueba es la adecuada del catálogo, cuáles son los criterios según las guías y la modalidad de imagen indicada, pues adquirimos imagen de la modalidad que sea en estudios de ICO y se van a un servidor, se van a un pack, este es el pack que nosotros tenemos donde están los pacientes registrados y luego cada paciente tiene una serie de imágenes, es decir, que no es una sola imagen un estudio son un montoncito de carpetas con imágenes de diferentes estructuras. Claro, una será un estudio de angios, otra será un estudio sin contraste, estudios de perfusión, estudios de difusión, si son de resonancia o de lo que sea, pues a través de un administrador de inteligencia artificial esos estudios podrían descomponer las diferentes series, descomponer y según los algoritmos repartir o como un director de orquesta orquestar para darnos diferentes resultados a las preguntas que le queramos hacer. Entonces, en el caso anterior que vemos que hay un montón de series, podría haber un orquestador o un director de orquesta que las distribuyera según nuestro interés. Vamos a ponerlo con un ejemplo práctico que hay un paciente que llega por urgencia y tiene sospecha de que tiene una CV. Lo ve el clínico en la urgencia, le hace unas preguntas básicas y sospecha que tiene el estudio. Esta patología que es muy tiempo dependiente entre que tienen los síntomas y se pone el tratamiento para que vaya en condiciones ideales, debería de pasar una hora o menos en las diferentes fases y fijaros que en menos de media hora ya tiene que estar la adquisición de las imágenes, el informe de las mismas y el inicio del tratamiento que ya se inicia incluso en la sala de radiología. Lo dicen que en este caso el tiempo es oro y hay las herramientas que nos pueden ayudar facilitarían mucho la calidad de vida. En el caso de la TV si estamos buscando por ejemplo una lesión isquémica o hemorrágica a nivel de una estructura del cerebro pues aplicando los guías de lesión de prueba según la sospecha diagnóstica que tengamos en la selección en las perdón que tengo en la selección de de estas patologías pues nos facilitaría mucho este algoritmo de decisión a la hora de elegir las pruebas que ahora mismo se hace lo hace el ser humano lo hace lo hace el radiólogo ¿no? De forma que estando en el sistema estando en el sistema integrado el catálogo de pruebas diagnósticas en función de los hallazgos del clínico ya se podría dar una orden de qué procedimiento sería el más adecuado no es solamente de qué procedimiento sino dentro de qué procedimiento qué protocolo siguiendo las guías clínicas es el más adecuado porque es un estudio sin contraste luego quiero un estudio de perfusión cerebral y luego quiero un estudio angio ¿no? en función del petitorio que tengamos aceptado en nuestro caso el PBI que es el que tiene aquí el ser y entre todas las pruebas que tiene solicitada el paciente cuando llega a en este caso el ejemplo que hemos puesto que llega a urgencia pues por qué no tener una herramienta que seleccione según ese algoritmo de guía de nuestra guía clínica el más adecuado ponerlo en primer lugar y hacer en primer lugar lo que es más importante o pueda dar más más ayuda a salvar la vida o a mejorar la calidad de vida la calidad de vida del paciente es decir tanto en la parte inicial desde el que el paciente está con los síntomas hasta la petición de prueba y la realización de las imágenes que es lo que hemos visto hasta ahora como en una segunda parte desde la realización de las imágenes hasta el inicio del tratamiento veremos cómo tanto en la primera parte como en la segunda puede ayudar en este proceso de diagnóstico por imagen la inteligencia artificial puede aportar soluciones ¿no? ¿A qué actualmente qué es la realidad que nos ayuda a nosotros? ¿no? Pues aquí hay un esquema a nosotros nos ayuda por ejemplo a hacer el estudio ASTEP dentro del proceso del código ICTU que es un estudio sin contraste que nos da unas características en puntuación de qué parte de 1 a 10 está el cerebro afectado comparándolo con el lateral esto esto sí lo tenemos nosotros implantado pero bueno a partir de todas esas imágenes que estarían en el PA en el servidor nuestro director de orquesta nos podría dar información sobre el acta que es lo que nos da a nosotros ahora mismo que nos da una representación así aunque todos estos programas de actual de inteligencia artificial debajo te pone un un renglón diciendo que esto para el diagnóstico solo o no lo debes basar que debe tener también la supervisión del médico la supervisión del radiólogo pues imaginaros que ya hemos hecho esto y no ha dado la respuesta del diagnóstico algo más que nos puede dar nos podría dar informes predefinidos este sistema de inteligencia artificial es decir no solamente que nos diferenciara en el ASPE o en el caso este que estamos viendo que es un supuesto ACV sino que nos diera diferente información pues tanto el ASPE que tiene como el vaso que si tiene un vaso afectado o si no tiene un vaso afectado y qué tipo de vaso que es en función de las series de angiografía ¿no? Entonces nosotros la realidad es que en este ejemplo que estamos poniendo ahora nos da esto está automatizado con supervisión nos da un mini informe que nosotros que tenemos que supervisar para la hora de hacer el informe claro el informe otra herramienta también que se puede utilizar de inteligencia artificial es a través del reconocimiento de voz a través del reconocimiento de voz sería un añadido más a la hora de realizar este informe que también facilitaría el acelerar esa respuesta pues como hemos dicho que en algunas patologías el tiempo el tiempo no es oro sino que el tiempo que el tiempo es vida ¿no? Hemos visto así de forma global desde cómo pedir la imagen hasta la realización del informe basado en un esquema que es de la RSNA de este año de este año pasado pero ¿le puede ayudar algo más la inteligencia artificial al radiólogo? Pues sí a través de esta cantidad de tanto si tenemos esos informes de forma estructurada se podrían almacenar y monitorizar y tener una magnífica base de datos para hacer luego estudios de inferencia como se han dicho en la charla anterior pero no solo del informe sino también de la información de la imagen es decir una dualidad de informes estructurados y parámetros clínicos y imágenes y todo eso tenerlo integrado también podríamos ir un paso más cuando a un paciente se le pide una prueba hay una cantidad de por de causa legal de consentimiento informado en función del tipo de prueba que se le hace entonces pues hay una serie de esta es la página de atención clínica y cuando tú le das aquí a consentimiento informado te sale un chorro de documentos que legalmente tienen que firmar el paciente en función de la prueba que se le va a hacer y del diagnóstico que se le está buscando pues también podría haber aquí un sistema de selección que ya trazara una ruta desde el principio y directamente nos dijera qué informe es el que tiene el que tiene que salir claro analizando con toda esta información nuestra corte de pacientes pues podríamos tener una base de datos con mucha información tanto de imagen de consentimiento como de datos clínicos estructurados a través de la historia clínica o del informe de diagnóstico sería la segunda parte que dentro del gran proceso de diagnóstico por imagen nos podría ayudar la inteligencia artificial pero la parte más vistosa es que te clasifique las enfermedades que te diga si tiene o no tiene algo desde la segmentación de los hallazgos que puede ser manual o automática la extracción de características que hay en ese boxel en el boxel está toda la información y hay que extrar características características de intensidad características de textura hacer los test necesarios las correlaciones ya sean de inferencias estadísticas o del tipo que sea como se han visto en la charla anterior extraer características radiómicas y por medio de mecanismos de machine learning de inteligencia artificial llegar a clasificar la enfermedad es decir llegar a diagnosticar desde la adquisición de la imagen bueno veníamos antes desde la precisión de la prueba hasta la clasificación o el diagnóstico de la patología que sería lo más vistoso este es un caso de una resonancia de próstata hay una segmentación y en este caso la segmentación es manual hecha a mano para luego hacer una imagen de fusión y una biopsia terrestal pues bueno esto también se podría hacer de forma automatizada por herramientas de inteligencia artificial o una cosa que hemos hecho nosotros con el grupo con el DAXI que lidera con el grupo que lidera Paco Herrera a través de en el estudio de patología de COVID que al final meten la imagen en la entrada y al final que las clasifica si el paciente tiene COVID negativo o COVID positivo es decir al final de la clasificación esto se le puede dar mucha información porque se le pueden añadir esos datos estructurados de características clínicas características parámetros biológicos tiempo de estancia y que no solamente te clasifica sino que te prediga la evolución que va a tener que va a tener el paciente ¿no? Entonces con desde la segmentación hasta la predicción pues hay una serie de extracción de características de imagen que hay en el bóxel pues se podrían hacer grandes vasos de data de big data que nos dieran un valor añadido y mayor información y mayor información ¿no? Bueno pues parece que la inteligencia artificial puede hacer todas estas cosas bueno y hay alguien que haga esto o esto no lo hace nadie ¿no? Bueno pues hay cantidad de empresas que se dedican a diferentes fases de los procesos que hemos estado viendo así que esto hay alguien que lo ha pensado incluso algunas empresas que se han puesto en marcha para hacerlo el problema del diagnóstico de imagen o de la clasificación es que ha hecho que el desarrollo tecnológico por los distintos métodos de imagen podamos ver las enfermedades podemos ver las enfermedades y tener sus características en forma de en análisis los estudios de la representación en blanco y negro en escala de grises de lo que hay en el box tiene la información de ese trocito de cuerpo y de la patología que hay ahí son estimaciones de probabilidad que son las respuestas que te dan las máquinas de inteligencia artificial pero es lo que hace también el ser humano esto probablemente sea un cáncer de pulmón o no hasta que no se haga una biose porque en radiología solamente hay dos formas de diagnosticar o con hallazgos patognomónicos es decir esto solo puede ser esto o con lo que contó Felson que era la tía Minnie que era y fue con su sobrino a una boda a una cosa familiar tenía 7 años y luego iba por la calle y veía esa es mi tía Minnie toda la señora que veía mayor bajita entrada en carne con un sombrero con el pelo blanco con un pollar de perla era igual que su tía esa es la otra forma de diagnosticar en radiología esto se le parece a esto o copia de esto y bueno como hemos dicho el diagnóstico por imagen en base a una probabilidad y a una incertidumbre ¿quién lo hace mejor? el hombre la máquina parece que la velocidad el coste y la precisión la velocidad y el coste están a favor de la máquina la precisión ahí está igualada y la responsabilidad en los aspectos éticos todavía todavía no está claro la inteligencia artificial puede que sea la puerta a la medicina personalizada teniendo en cuenta la felicidad personalizada como la prevención de la enfermedad y el tratamiento precoz de la misma a través de la pongamos los ejemplos del cáncer del cáncer del pulmón a través de la prevención primaria que es factor de riego puede hacer relativamente poco no te puede quitar los genes y si has fumado no te lo puede quitar a nivel de prevención secundaria si te puede hacer un diagnóstico precoz como ya lo hace en el cáncer de mama o lo puede hacer en el pulmón o en otro detectar las complicaciones pero el paso que va más allá es para el tratamiento personalizado cáncer de pulmón tú lo tratas y remites las células mutan cambian su biología cambian sus características y necesitan nuevos tratamientos ese cambio biológico en esas células está también en los box de los tags que le hacemos y probablemente extrayendo características de esas imágenes teniendo una gran base de datos muy amplia podamos diferenciar esas diferencias así que dentro de esta medicina personalizada de precisión a través de las pruebas de imagen de que la información está en el box de que por ahí podríamos tener biomarcadores para tener información radiómica tener grandes bases de datos que permitan mediante una medicina personalizada tratar al enfermo de forma individualizada más la enfermedad como se hacía antes claro y si todo esto lo van a hacer las máquinas los radiólogos vamos a sobrarnos por una conferencia hace unos años que vio este hombre en Canadá Everest Hinton Geoffrey que trabaja para Google y para no sé cuántas cosas más ¿no? y que dijo que como las máquinas eran más baratas no se cansan no protestan no piden días libres son más precisas más precisas pues había que dejar de formar los radiólogos que no salieran plazas de residentes de radiología que con los que había se fueran jubilando y que desaparecieran desaparecerían en 5 o 10 años pero claro hay más cosas de inteligencia artificial automatizada están los coches autónomos incluso están los pilotos automáticos casi nadie que yo conozca se sube en un coche automático que no lleva por lo menos un conductor de segunda de segunda opinión o para echar manos y se sube en un avión que lleva un piloto aunque vaya conduciendo todo el rato la máquina pues probablemente a día de hoy ¿quién se va a dejar tener una intervención terapéutica incluso que el robot te haga la intervención o te haga el diagnóstico la máquina sin una supervisión sin una supervisión médica entonces pues ni esta que es nuestra situación actual pero el futuro del radiólogo tampoco va a ser este es decir que vamos a pasar de estar agobiados a que lo haga a que lo haga ahí la máquina y si es una pesadilla o un sueño para el futuro pues como hizo el cine Terminator unas veces venía a matarnos y otras veces venía a ayudarnos según la según la según la que estás viendo pues no será ni una cosa ni otra habrá que integrarlo la evolución la evolución de la radiología de prácticamente un poco más de un siglo un poco antes de 1900 aparecieron los rayos X hasta hace unos años el desarrollo de la inteligencia artificial con el pronóstico de que desaparecerían los humanos y sería la inteligencia artificial tomaría el control de la de la de la raza humana aquí me ha faltado la foto de Stanley Kubrick de Odisea no sé por qué no ha salido pero los 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 más alarmistas dicen que este que este que este será el futuro la verdad es que yo no creo yo creo que con respecto a la extracción de las imágenes que la idea es como todo está en el box es la extracción de las imágenes de los histogramas de la textura de las de las características de la patología y color es la herramienta que ya saben los los ingenieros sabéis mejor que nadie aplicarla se podrá avanzar en la medicina pero claro todo esto datos entran enlazaríamos con otra parte que es con la confidencialidad de esta información y la responsabilidad de estos equipos porque claro si esto te lo hace una máquina y luego comete un error de quién es el responsable es decir estamos en un mundo donde las reclamaciones y las denuncias están a la orden del día a quien se reclama al fabricante al comercial al distribuidor al hospital que compró ese software al médico que hizo la indicación detrás también están las casas comerciales que tienen cada vez equipos más precisos y más rápidos y que hacen más diagnósticos y entran otros problemas que ya solamente los voy a nombrar que son sobre diagnósticos prácticamente el 40% de los TAS de abdomen tienen un hallazgo inesperado que a veces no hay que tratar y en Estados Unidos casi un 20% de los pacientes que vuelan a hospitales es de vida y heterogenia por hallazgos que se le han visto se le pone tratamiento en pruebas que se han hecho por otra cosa y ha surgido un movimiento que es a las cosas sabiamente que te dice que pruebas de imagen hay que evitar bueno pues que la inteligencia repito diapositiva que la inteligencia artificial es real y puede hacer unas cosas increíbles a día de hoy y en el futuro y bueno no sé si me he cedido del tiempo o no y muchas gracias pues por la atención y como digo de nuevo a los organizadores muchas gracias José Luis pues bueno está cediendo un poquito las presentaciones pero están siendo tan interesantes que no creo que nadie se queje vamos a pasar ahora con Álvaro Álvaro es el responsable de innovación de HT Médica es doctor en bioquímica y biología molecular y biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid recibió el premio a la mejor tesis doctoral en 2014 en el campo de la resonancia magnética por la Real Sociedad Española de Química tiene un pogrado en alta dirección de instituciones de investigación innovación y transferencia tecnológica por el IES actualmente ejerce como responsable de IMAG de Masí en el grupo HT Médica que es el mayor grupo privado de radiología en Andalucía y segundo en España y además es consejero delegado de CELS IA vicepresidente del foro empresarial del MIT en España y miembro del claustro de la Fundación Bank Inter para la Innovación Álvaro cuando quieras muchas gracias bueno muchísimas gracias María y Coral y a toda la organización por la invitación y por la presentación y ojalá que pronto en persona en Granada voy a voy a compartir la pantalla vamos a ver vale bueno me habéis encargado que que os cuente la visión de la empresa y me voy a tratar de ceñir a eso podríamos dar también la visión de los clínicos también la visión de los investigadores porque somos una empresa un poco atípica en el sentido de que somos un grupo asistencial privado pero asistencial y al final pues lo que nos mueve es nuestro core business la cuenta de resultados pero oye pues nos encanta hacer ciencia y a veces parecemos casi un grupo académico pero bueno voy a tratar de ceñirme en el discurso a lo que ha sido o a lo que puede ser una estrategia de implementación de la inteligencia artificial en una empresa como la nuestra y contaros un poco la que ha sido nuestra experiencia real desde hace unos pocos años bueno primero presentarnos somos como como bien has presentado a María un grupo focalizado en la provisión de servicios de diagnóstico por imagen que es líder en Andalucía y también pues somos también líderes en España estamos como podéis ver pues a lo largo y ancho del sur de España principalmente en Andalucía aunque estamos también en plena expansión geográfica y pues estamos presentes en más de 20 centros la mayor parte de ellos son clínicas propias clínicas monográficas de radiología pero también trabajamos en los departamentos de radiología de algunos hospitales privados en Andalucía también desde hace poco nos hemos metido en el negocio de la anatomía patológica es otra modalidad de diagnóstico basada en imágenes y que se complementa muy bien nuestra estrategia es poder trabajar distintas modalidades de diagnóstico para avanzar hacia ese diagnóstico integrado podéis ver ahí un poco nuestros números la verdad que 2020 está un poco sesgado por el parón del COVID pero antes de COVID y después de COVID estábamos más o menos en una media de unos 2000 estudios día combinando todas las modalidades de diagnóstico por imagen con lo cual os podéis hacer cargo del número de imágenes que manejamos el número de estudios que tenemos en nuestra base de datos y el juego que nos puede dar eso también que representa a la vez una oportunidad y una amenaza toda esta carga asistencial en la que tenemos que ser eficientes y a la vez el gran conocimiento que encierran todos esos estudios y que pueden servir para diagnosticar mejor para modelizar patrones todo este tipo de cosas a nivel de grupo somos más de 350 empleados pero funcionamos con un único organigrama funcionamos como un único grupo de radiología esto es gracias a una temprana transformación digital que nos ha permitido interconectar todos nuestros centros para que funcionemos en definitiva como un único grupo es decir que independientemente de donde se haga el paciente la prueba se le informe el mejor radiólogo de acuerdo con su nivel de subespecialización y de esta forma pues tenemos que funcionar interconectados y esto ya siendo así desde los años 90 somos también atípicos dentro de la medicina privada porque la gran mayoría de nuestros radiólogos están full time en la empresa con lo cual pues esto les está permitiendo alcanzar un nivel de subespecialización que esto redunda en un mejor diagnóstico y a la vez también pues los radiólogos tienen tiempo para aquellos que tienen esa sensibilidad por la investigación pues participar en proyectos de investigación clínica investigación y desarrollo en cuanto a modalidades de imagen pues trabajamos todas resonancia TAC ecografía radiología convencional mamografía ortopanto todas las modalidades de diagnóstico por imagen incluso veis ahí también un ecógrafo de fusión para biopsias de próstata tenemos un departamento de informática propio con 8 o 9 profesionales que pues desde hace ya bastantes años están enfocadas al desarrollo de soluciones digitales que nos sirven en nuestro negocio fundamentalmente un RIS un sistema de información radiológica tenemos dos RIS de desarrollo propio que todos los días pues se actualiza de acuerdo con nuestras necesidades uno uno que está basado en un sistema on-premise y otro bueno ese lo estamos abandonando poco a poco y el que estamos potenciando es un RIS en la nube tenemos también una unidad de impresión 3D médica que está focalizada pues principalmente en la impresión de biomodelos personalizados de pacientes para planificación quirúrgica pero también imprimimos otras herramientas como pueden ser guías quirúrgicas y bueno esta es la diapositiva con la que trato de ver de dónde venimos y a dónde vamos nosotros venimos de Jaén nacimos en los años 70 como una pequeña consulta de rayos X que es la tecnología de imagen que había en aquel momento poco a poco nos empezamos a expandir a nivel geográfico por distintos puntos de Andalucía y se van incorporando pues las modeles de imagen que van surgiendo la ecografía el tag la resonancia y bueno desde el 76 hasta 2021 pues van ocurriendo una serie de cosas que nos van transformando y también nos van cambiando un poco nuestros objetivos y nuestras miras ahí he seleccionado alguno de los hitos importantes en el año 94 es digamos un poco el punto de inflexión nuestro en cuanto a la transformación porque bueno pues en ese año un par de años atrás habíamos abierto una clínica en Cádiz con lo cual teníamos para de verdad funcionar como un grupo cohesionado pues teníamos que compartir imágenes compartir datos para poder funcionar interconectados y eso nos obligó a hacer una transformación digital súper temprana ya en los años 90 y en ese año 94 fuimos la primera la primera entidad europea en transmitir una imagen a distancia una imagen radiológica tan solo un año antes lo habían hecho los americanos en dos bases en Corea luego en 2015 abrimos el departamento de IMAX de Masí que trataba pues de profesionalizar y de organizar un poco toda la investigación que se estaba gestando en el sello de la compañía pero de forma si queréis un poco descoordinada un poco incipiente y un poco digamos a mata caballo y tratamos pues de dar sentido a esa investigación que hacemos también de tratar de levantar financiación externa sobre todo financiación pública para hacer proyectos más ambiciosos para no solamente hacer investigación clínica sino también desarrollo de tecnología propia y eso va propiciando también que nos metamos en otro tipo de desarrollos por ejemplo en nuevas tecnologías como la impresión 3D la realidad aumentada realidad virtual todo siempre dando sentido a nuestra labor al diagnóstico radiológico pero con tecnologías que se salen bastante de nuestro core business y de nuestro día a día al final la flecha grande a donde queremos llegar o queremos seguir es en el liderazgo de la radiología pero claro independientemente pues van surgiendo oportunidades y amenazas estamos también como hemos comentado en expansión no solo nacional sino también internacional nos hemos metido en el negocio de la anatomía patológica hemos comprado el año pasado un laboratorio la idea este año es comprar otra e ir creciendo tanto orgánica como inorgánicamente y bueno pues tratar de replicar esa transformación digital que hicimos en la radiología en la anatomía patológica que bueno pues por sus peculiaridades a partir de a partir de de sus muchas semejanzas pues es una especialidad que se resiste un poco a a la digitalización y en eso vosotros en Granada sois sois pioneros y también pues como no la inteligencia artificial o la ciencia de los datos que fruto de de todo esto que hemos ido comentando pues del disponer de un departamento I más D eso sería una oportunidad la amenaza sería esa carga existencial pues bueno pues también ha suscitado nuestro interés en cuanto a la inteligencia artificial sentimos digamos ese empuje de abrazar en definitiva tecnologías que sean estas u otras pues nos ayuden a ganar eficiencia y competitividad el problema de base es el incremento sostenido de la demanda de estudios y la escasa disponibilidad de radiólogos que son dos fuerzas que no digamos no van acompasadas y ello pues nos obliga a aumentar la productividad de los radiólogos también como ha comentado José Luis Martín pues por qué no intentar mejorar la precisión del diagnóstico pues con apoyados en sistemas basados en máquinas disminuir errores y en definitiva todo pues por y para el paciente para mejorar al final la calidad de vida del paciente y el pronóstico de su enfermedad nosotros también pensamos que los radiólogos no van a desaparecer al menos a corto o medio plazo pero sí bueno pues como otros han dicho por ejemplo ahí veis a Sasha Lobo que es un periodista alemán que es considerado un visionario en temas de tecnología y también pues podéis ver que es un visionario en cuanto a su peinado pues en definitiva lo que lo que piensan estos visionarios y pensamos nosotros también es que no vamos a desaparecer pero sí que aquellos radiólogos que dominen la inteligencia artificial van a tener más éxito en definitiva van a ser más eficaces van a tener mejores diagnósticos van a ser más buscados y en definitiva sí que los especialistas que no se apoyan en la inteligencia artificial probablemente sí que desaparezcan al menos a medio plazo en cuanto a nosotros pues con estos antecedentes estos son los miembros que teníamos pues una digitalización empezada en los años 90 con una masa de radiólogos suficientemente grande con también sensibilidad por las nuevas tecnologías y por la investigación un equipo de informáticos propio capaz de hacer desarrollo un PACS y un RIS totalmente centralizado y un gran número de estudios almacenados en el PACS pues eran un poco los miembros con los que empezamos y en base a ello pues decidimos no hace mucho en el año 2019 establecer una estrategia de actuación frente a la inteligencia artificial todavía no sabíamos ni qué queríamos hacer ni cómo lo queríamos hacer pero sí que intuíamos que teníamos que subirnos al tren de la inteligencia artificial entonces bueno establecimos esta estrategia basada pues en otros modelos de transformación en inteligencia artificial que tiene cuatro pasos que es construir un equipo interno que guíe o lidere esta transformación elaborar una estrategia de actuación llevar a cabo pequeños proyectos para conseguir ganar inercia para conseguir tener resultados y para animar al equipo que bueno siempre hay gente reticente a las nuevas tecnologías y luego pues todo esto comunicarlo tanto a nivel interno como a nivel externo en cuanto al primer paso hicimos un grupo de trabajo en inteligencia artificial combinaba radiólogos informáticos ingenieros delegado de protección de datos porque al final indudablemente quien trabaje en una compañía con grandes volúmenes de datos pues se va a enfrentar a problemas potenciales y todo lo que sea desde luego pues tiene que sobre todo con este nuevo paraguas del reglamento general de protección de datos pues tiene que ser muy escrupuloso con toda la legalidad de cara a elaborar una estrategia lo primero que hicimos desde el grupo de trabajo fue establecer un DAFO viendo cuáles serán nuestras fortalezas debilidades oportunidades y amenazas por destacar alguna la fortaleza destacaría el disponer de un departamento de IMAX de Masí propio con un departamento también TIC avanzado y con mucha experiencia con contactos en la academia y industria porque indudablemente pues de las colaboraciones al final surge mucho valor y como debilidad es fundamentalmente el volumen asistencial al final pues con 2.000 estudios al día estamos saturados y con muy poco tiempo para pues para dedicarlo a pensar en cambiar las formas de hacer las cosas oportunidades pues sobre todo el impacto potencial en todo el proceso productivo no solamente lo más vistoso como decía José Luis Martín en el análisis de imagen la predicción en el diagnóstico automático sino que en toda la cadena de valor en todo el flujo de trabajo de una empresa como la nuestra hay miles de posibles inputs donde la inteligencia artificial puede añadirnos valor y en cuanto a amenazas pues bueno evidentemente hay grandes actores en el campo desde pequeñas startups que son muy ágiles y que tienen soluciones muy buenas grupos académicos excelentes desde el punto de vista científico grandes empresas grandes fabricantes que están incorporando inteligencia artificial con lo cual teníamos un poco que decidir qué rol queríamos nosotros jugar en todo este tinglado decidimos estar un poco a caballo entre ser entre innovadores y early adopters pero más del lado de los early adopters es decir entendimos con mucha humildad que nuestro lugar en el mundo probablemente no iba a ser el desarrollar las mejores aplicaciones de inteligencia artificial a pesar de tener una serie de personal que oye que puedes estar cualificado para ello pero sí que lo más útil para nosotros desde el punto de vista de negocio era abrazar las tecnologías o las soluciones que más valor nos pudieran dar en nuestro proceso productivo y con eso diferenciarnos y con eso hacernos más eficientes pero sin renunciar de nuevo a poder desarrollar alguna aplicación o algunas aplicaciones puntualmente que nos fueran útiles a nosotros o incluso a medio plazo porque no también comercializarlas empezamos haciendo pequeños proyectos pilotos como veis pues nada vistoso pero sí muy útil este ejemplo es un cálculo de la demanda a futuro de la demanda asistencial en el que pues teniendo en cuenta un montón de factores tanto externos como externos somos capaces de predecir la demanda que vamos a tener un determinado día y podemos reforzar pues personal en determinados centros etcétera como veis esta captura está sacada en el 19 no supimos ver el COVID de antemano pero bueno ahí la carga bajó abajo del todo pero en general sí que funciona bastante bien esta modelización hemos también intentado sacar partido de colaboraciones que hemos establecido con empresas como con grupos académicos tratando de conseguir esos pequeños quick wins que nos hicieran ganar eficacia en este caso es una colaboración con la Universidad de Jaén en la que hemos co-desarrollado herramientas basadas en procesamiento de lenguaje natural para apoyarnos en distintos momentos de nuestro flujo de trabajo por ejemplo la asignación automática de protocolos tenemos el equivalente a tres personas full time al día dedicadas a asignar protocolos de adquisición en TAC y resonancia bueno pues lo que hemos hecho con la Universidad de Jaén es un sistema basado en procesamiento de lenguaje natural que dependiendo del motivo de la consulta pues asigna un protocolo automáticamente que luego es revisado pero en un altísimo porcentaje de los casos por encima del 90% se acierta con el protocolo con lo cual nos ha aliviado muchísimo la carga de trabajo ahí otra utilidad es la detección de hallazgos inesperados imaginaos que venís a no sé si a haceros una resonancia de rodilla por una rotura del ligamento cruzado anterior y os lleváis unos testarcoma pues hay todo un protocolo que tiene que activar el radiólogo pero que en muchos casos y muchos es por encima del 50% se olvida bueno pues esta herramienta que hemos implementado que ya está trabajando en nuestro RIS totalmente integrado con el RIS es un sistema que mediante procesamiento del lenguaje natural detecta que pues el diagnóstico no coincide o digamos que pueden cerrar un hallazgo inesperado y le pregunta al radioló si quiere si quiere notificarlo ¿no? En cuanto a desarrollar las comunicaciones internas y externas bueno en cuanto a lo interno quizá ahí no está reflejado pero hemos tratado de pues hacer permear a todo nuestro equipo en todos los estamentos lo que es la inteligencia artificial cómo puede ayudarles que no va a suplirles que va a facilitar su trabajo ¿no? A través de comunicaciones internas en la convención anual de la empresa siempre tenemos alguien del grupo de inteligencia artificial que cuenta pues un poco los últimos avances que hemos hecho y en cuanto a comunicaciones externas pues publicar publicamos lo que lo que hacemos y también lo trasladamos a congresos y fundamentalmente sobre todo establecer colaboraciones colaboraciones que van desde los grandes proveedores de imagen hasta startups y sobre todo también grupos académicos que nos aportan sobre todo la ciencia de alta calidad también les damos la oportunidad pues de esa ciencia de alta calidad que hagan que tenga un impacto pues casi inmediato en la industria y en el paciente ¿no? a través de un grupo como nosotros por contaros un ejemplo de una colaboración tenemos una colaboración muy sólida y muy fluida con Siemens hemos sido primeros probadores mundiales de la Airad Companion de Tórax estamos trabajando con ellos a nivel Siemens mundial en el co-desarrollo de soluciones en la integración de estas soluciones sobre todo aquí el gran mensaje que os quiero transmitir es que ponemos mucho el acento en la integración porque lo que no está integrado en el flujo de trabajo al final no existe imaginaos con esa carga asistencial muchas veces hay cosas que están integradas en el flujo de trabajo y aún así no se utilizan pero si no están en el flujo de trabajo es totalmente imposible también estamos desarrollando proyectos de IMAX de EMAX en inteligencia artificial digamos con desarrollos propios también también con colaboraciones pero bueno son al final desarrollos propios por ejemplo pues desde el punto de vista de la radiómica incorporando el análisis de texturas en la resonancia magnética multiparamétrica de próstata con un proyecto que estamos comenzando a plantear para detectar automáticamente de forma también integrada en el flujo de trabajo artefactos de resonancia magnética y sugerencias de mejora que esto nos permite pues a lo mejor los técnicos tenemos pues bastante rotación de técnicos esos técnicos de rayos que se acaban de incorporar que a lo mejor no tienen tanto ojo para ver artefactos bueno pues evitar que una prueba pues no de calidad diagnóstica suficiente o que haya que volver a citar al paciente incluso pues evitar digamos que haya que llamar a los radiólogos para ver cómo de tal manera pues hacer esto de forma automatizada también en en COVID estamos investigando cómo utilizar el tag cuantitativo para y su conjunción con biomarcadores para predecir el pronóstico de a medio y largo plazo de pacientes con COVID-19 esto es un proyecto que hace dos o tres días el CDT nos lo nos lo ha aprobado con lo cual estamos muy contentos y y luego bueno también nuestro buque insignia en cuanto a inteligencia artificial y ciencia de datos es la creación de un data lake todos esos estudios esos millones pues tenemos por encima de seis millones de estudios con varios centenales de millones de imágenes en el PAX pues queremos hacer un data lake en la nube para poder hacer computación en la nube para poder colaborar de manera más eficiente con nuestros colaboradores poder utilizar imágenes para entrenar modelos y todo esto pues de manera mucho más ágil como lo hacemos ahora que es prácticamente de forma muy rudimentaria muy manual en cuanto a anatomía patológica a la vez de meternos en el en el negocio de la AP tenemos puramente asistencial casi a la vez nos hemos metido en el negocio de la inteligencia artificial porque bueno como os comentaba lo que queremos hacer es digitalizar nuestras clínicas digitalizar el sector en definitiva y una vez que tenemos la clínica digitalizada pues le podemos poner esa capa de inteligencia artificial entonces bueno pues en paralelo hicimos una spin-off que se llama Celsia que se dedica exclusivamente al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico anatomopatológico y ahí veis un par de ejemplos bueno es un visor propio que hemos desarrollado de tal forma que sea totalmente integrable con los con los algoritmos y hay un par de ejemplos de algoritmos uno que es el de la izquierda de detección de helicobacter pylori y el de la derecha que es de detección de esofagitis entonces bueno ahora mismo estamos trabajando precisamente con el hospital San Cecilio en la integración de su laboratorio digital con nuestros algoritmos de inteligencia artificial en un proyecto piloto y con los escáneres con lo cual bueno es un reto la integración ya os lo puedo anticipar pero bueno es algo totalmente necesario entonces bueno hasta aquí hasta aquí nuestra visión yo creo que no me he extendido espero que no pero bueno todo lo que no hayamos visto si queréis lo vemos en el turno de preguntas muchas gracias Álvaro bueno con esto terminamos la parte del investigador la clínica y la empresa y antes de pasar a las preguntas vamos a escuchar a Miguel Ángel Almengol que es el responsable del departamento de Big Data de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pertenece a Fundación Progresos y Salud es investigador afiliado del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge y va a hablarnos sobre un proyecto de detección de mortalidad en pacientes COVID usando imágenes radiológicas datos estructurados de pacientes locales y modelos multimodales de deep learning Miguel Ángel cuando quieras gracias gracias ¿qué tal? ¿se ve? sí, sí perfectamente sí, sí se ve bien estupendo pues muchas gracias María por la introducción un placer también estar representando al DIH de AER Andalucía en este primer meetup como decía María mi nombre es Miguel Ángel Almengol y soy el nuevo responsable del área de Big Data la Consejería de Sanidad llevo solamente seis meses aquí pues me acabo de mudar desde Boston donde he estado cuatro años y trabajando entre el MIT y Harvard Medical School que es donde sigo afiliado porque tenemos varios proyectos todavía entre manos entre uno de ellos esta metodología que estamos a punto de publicar este este manuscript va a tener más mérito no tanto por lo novedoso lo eficiente del algoritmo sino por la lo detallado de de la publicación en cuanto a reproducir el mismo tipo de modelo de fusión en hospitales para asistir a clínicos que estén interesados en tener un apoyo a la hora de tomar decisiones respecto a pacientes de COVID vale ahora estupendo durante mi charla de hoy intentaré arrojar algo de luz sobre como el trabajo de análisis de datos retrospectivos que ingenieros e investigadores como yo estamos realizando en todo el mundo puede ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes de COVID abordaremos como el Big Data y el Machine Learning pueden ser cruciales para mejorar la democratización de la salud global es decir facilitar a los investigadores de todo el mundo el acceso a la información sanitaria para que en equipos multidisciplinares junto con clínicos puedan mejorar el conocimiento de sus propios datos para aportar un mayor valor a los pacientes afectados por COVID empecemos hablando del problema clínico el coronavirus es un virus respiratorio que entra en el organismo a través de las mucosas de la boca la nariz o los ojos infecta principalmente las fosas nasales y la garganta la mayoría de los infectados sufren simplemente síntomas leves sin embargo aproximadamente uno de cada seis enferma gravemente y tiene problemas para respirar esto ocurre cuando el virus pasa a través de los bronquios a los pulmones causando neumonía aquí podemos ver una inflamación masiva de los alveolos y bronquiolos en respuesta a una inflamación en una imagen de escáner 3D de un paciente ingresado en el hospital de la universidad George Washington en una situación normal los alveolos suministran oxígeno a la sangre y expulsan dióxido de carbono sin embargo en la neumonía los alveolos se inflaman y se llenan de líquido y células muertas esta inflamación bloquea la oxigenación de la sangre el desarrollo de síntomas más graves depende de la fortaleza del sistema inmunitario o de comorbilidades previas como la hipertensión arterial los problemas cardíacos o la diabetes sin embargo el nuevo coronavirus no solo desencadena afecciones pulmonales un estudio publicado en marzo del año pasado de hecho sugería que el virus no solo es capaz de causar neumonía sino que también afectaría a otro órgano estos órganos son el corazón en el coronavirus puede afectar de dos maneras por un lado cuando los tejidos pulmonares se inflaman las citoquinas se liberan en el corazón a través del torrente sanguíneo y una vez en el corazón pueden afectar al miocardio y producir una miocarditis o afectar a las arterias coronarias provocando un infarto por otra parte la inflamación del pulmón empeora la oxigenación del corazón y para compensar esto este bombea más rápido por lo que provoca estrés y daño en el mismo luego el riñón que tiene los mismos receptores para el corazón para el coronavirus perdón que los pulmones por lo que este provoca una infección con dos efectos uno de ellos es el daño en el órgano y el otro es la inflamación de su sistema de filtración en ambos casos el resultado es una insuficiencia renal por último en el hígado los expertos creen que las personas con COVID pueden sufrir lesiones hepáticas como consecuencia del virus debido a la falta de oxígeno o a los fármacos utilizados para el tratamiento ¿cómo estamos abordando este problema clínico desde el punto de vista de la colaboración? pues en este equipo que empezó en Boston con el PI de mi laboratorio del MIT Leo Celi el Laboratory for Computational Physiology en concreto hicimos desde el principio una alianza con H&M Hospitales el grupo de Madrid pionero en Open Data que en marzo decidieron decidió anonimizar todos los datos de coronavirus que tenían disponibles y publicarlo de manera totalmente abierta y libre para cualquier investigador del mundo luego fuimos incorporando expertos de otra parte de otras partes del mundo yo al principio estaba en IBM y ahora está en Stanford en California por ejemplo Pochi se mudó justo durante la pandemia cuando estábamos trabajando ya a Taiwán y ha estado colaborando desde allí el el equipo de de New Jersey porque hemos validado como ahora explicaré el modelo entrenado con datos de pacientes de Madrid en datos del hospital de Hoboken de New Jersey desde allí se conectaban Chris y Seth y finalmente el doctor que se conectaba desde Seúl pues también hemos validado la eficiencia del modelo con datos de pacientes de Corea del Sur desde el punto de vista de las herramientas que hemos estado usando para colaborar entre tantas zonas del planeta pues principalmente han sido soluciones de Google al principio de la pandemia pedimos créditos COVID como así los llamaban para obtener recursos de Google Cloud y la verdad es que ha sido bastante útil porque nos permitía desde el principio estar colaborando en una nube en cuanto a almacenamiento que era muy útil a la hora de subir nuevas versiones de la base de datos que nos iban pasando el equipo de H&M hospitales por ejemplo de hecho cambió a versión 2 incluyeron más datos de la segunda y tercera ola mientras que estábamos ya durante el proceso ya de entrenamiento de los algoritmos con este tipo de herramientas fue muy fácil hacer cambios y que todos los miembros del equipo tuvieran acceso a los datos luego el Google Colab ha facilitado también mucho la colaboración pues nos permite escribir cuadernos de Python que van a ser muy importantes para luego para que luego la publicación sea fácilmente replicable y las instrucciones en cuanto a que se ha hecho desde el punto de vista de código estén claras para otros data scientists y también es muy fácil conectar Colab con Google Cloud no solo al entorno de alojamiento en la nube de recursos sino también a la capacidad de cómputo que ofrece Google puesto que teníamos bastantes créditos de Google Cloud hemos podido usar la TPU de Google como sabéis normalmente para entrenar un modelo normalmente los datos se ejecutan el script se ejecuta en la CPU ahora hay librerías que permiten ejecución en GPU en la tarjeta gráfica del ordenador pero esta librería de Google TensorFlow permite ejecutar modelos de Deep Learning si se dispone de créditos para ello o de recursos suficientes en la TPU en la Tensor Processing Unit de Google la verdad es que esto ha ha disminuido una barbaridad los tiempos de entrenamiento pues como ya sabéis todos tratar con imágenes y modelos de Deep Learning algo bastante costoso a nivel computacional ha llegado a reducir los tiempos de trabajo en torno al 50% al final ¿qué datos hemos abordado? pues teníamos pacientes de COVID al final en esta segunda versión donde HM Hospitales desde diciembre del 2019 a junio del 2020 al principio contábamos con unos 2.500 pacientes hemos eliminado pacientes menores de edad hemos eliminado pacientes cuya fecha y tiempo de alta no conocíamos porque nuestra variable principal de estudio va a ser mortalidad a 30 días y necesitábamos conocer entonces cuando había entrado el paciente al hospital y luego hemos eliminado pacientes que carecían de placa de tórax pues lo novedoso de nuestro modelo aunque ya hay muchas publicaciones al respecto es que es un modelo de fusión que integra tanto datos estructurados como datos de imagen así hemos terminado finalmente con una cohorte de unos 1.800 pacientes como podéis ver aquí en las características de la tabla 1 de la cohorte en nuestro modelo principal hemos ajustado por todas estas variables comorbilidades incluyendo por ejemplo diabetes hipertensión enfermedad renal crónica cáncer accidente cerebrovascular demencia luego las constantes vitales incluidas en el modelo han sido temperatura presión arterial saturación de oxígeno en sangre frecuencia cardíaca hemos limpiado las variables de constantes vitales con una heurística basada en los rangos válidos fisiológicamente posibles luego hemos eliminado los resultados de laboratorio que tenían más del 50% de valores que faltaban y nos hemos quedado finalmente con parámetros como los neutrófilos la hemoglobina las plaquetas la creatinina el eucocito el potasio etcétera y al final lo que hemos hecho es incluir las variables disponibles en nuestro conjunto de datos de entrenamiento procedentes de H&M hospitales y nuestros dos conjuntos de datos de evaluación procedentes de Hoboken en Nueva Jersey y el hospital universitario de Corea del Sur en Segui al final solo las variables que estaban disponibles en los tres conjuntos han sido los que hemos usado para entrenar nuestro modelo hemos usado modelos de regresión para datos estructurados regresión logística Random Forest Gradient Boosting String Gradient Boosting y al final los parámetros se han seleccionado utilizando Grid Search a través de cuatro false cross validation validación cruzada de cuatro dobleces no sabría exactamente como decir esto en español y ya hemos optimizado para en un primer intento como ahora enseñaré para Azure Log al final realizamos tres análisis principales el primero fue entrenar un modelo para clasificar el resultado del paciente es decir si sobrevivió o no sobrevive en 30 días después del ingreso utilizando únicamente datos estructurados de historia clínica electrónica luego hemos entrenado una red neuronal para clasificar el paciente como vivo o muerto a 30 días del ingreso utilizando solo imágenes radiológicas de tórax el tercer análisis ha sido utilizar un enfoque multimodal como decía que combina las características de la imagen de rayos X del modelo de clasificación con datos clínicos estructurados del paciente y luego en el cuarto análisis lo que hemos hecho ha sido validar el rendimiento del modelo combinado utilizando imágenes por supuesto el modelo que no había visto todavía y también datos estructurados de Hoboken y de Sewell al final en cuanto a cómo hemos extraído las características anatómicas de los rayos X lo que hemos hecho es utilizar transfer learning para mejorar el rendimiento de clasificación de nuestras imágenes de rayos X utilizando un modelo preentrenado de imágenes de placas de tórax procedente de la base abierta también del laboratorio de fisiología computacional del MIT de Mimic Checks S-Ray que tiene unas 300.000 placas de tórax al final lo que la capa de salida para clasificar representa por supuesto si un paciente sobrevive o muere y a continuación hemos entrenado un modelo utilizando las imágenes de tórax de HM hospitales para clasificar también el paciente como superviviente luego lo que decimos es traer automáticamente mediante algoritmos de segmentación las áreas delimitadas relacionadas con pulmones mediastinos y tráqueas para todas las imágenes de rayos X en el conjunto de datos de Madrid y posteriormente el equipo de clínicos de New Jersey ha validado manualmente que todos los recuadros delimitadores fuesen correctos esto ha sido muy importante porque lo que nos pasó inicialmente era que el algoritmo hacía trampa y lo que veía era si el paciente estaba intubado o no por supuesto un paciente intubado tiene más posibilidades de morir está en mayor riesgo por lo que si no si no evitábamos que se fijase en la tráquea que lo que hicimos fue blurearla difuminarla perdón en las imágenes de tórax de manera que la red neuronal no pudiese no pudiese fijarse en esas zonas al final lo que extraímos fue 64 características de cada una de las de las imágenes que luego hemos combinado en este modelo de fusión con los datos estructurados para abordar también la explicabilidad de los modelos utilizamos esta librería de 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 python el red cam de la que de la que ya habló el primer ponente y lo que hemos intentado ver es donde se fija el modelo para detectarse un paciente sobrevivió o no en este caso este paciente de aquí pareció y lo que vemos es que la zona donde la red neuronal está prestando atención para ver cuáles son las probabilidades de supervivencia del paciente inicialmente hemos optimizado el modelo para AROC pero puesto que estamos interesados y si esto se usa a pie de cama y de hecho el segundo proyecto en el que estoy inmerso es pasar todo este know-how a Andalucía de manera que construyamos un sistema de soporte de decisión que pueda predecir probabilidad de mortalidad en pacientes COVID dentro de nuestros hospitales como lo que pretendemos es que se optimice la asignación de recursos si el paciente está más grave digamos que se le preste mayor atención si el paciente tiene más mayores probabilidades de morir lo que lo que hicimos fue inicialmente optimizar por AROC pero para el caso de uso que estoy comentando vamos a volver a reentrenar todos los modelos y volver a validarlos pues la precisión el positive predictive value en este caso sería el parámetro que queremos optimizar y el parámetro que queremos que sea más más eficiente al final como sabéis se itera sobre sobre los datos hasta conseguir que la precisión sea lo más óptima posible además luego el modelo se calibró utilizando calibración sigmoidea Miguel Ángel perdona como estamos ya fuera de tiempo porque ya son las 11 si puede ir un poquito más rápido más que nada para que de tiempo al coloquio voy a cedirme al tiempo que me dijiste 20 minutos llevo 16 o sea que termino vale vale perdona gracias y bueno como veis aquí el modelo ha sido validado en Corea del Sur y en New Jersey y en Corea del Sur ha sido bastante sorprendente porque hemos optimizado para EUROC precisamente que ha tenido una validación superior en un dataset externo superior al dataset al que procedía esto es debido a lo mal balanceado que estaba la muestra dentro de Corea del Sur porque de 300 pacientes que teníamos solamente 2 habían fallecido de hecho lo que esperamos es que el rendimiento sería mucho peor en Corea del Sur precisamente porque las características de los pacientes son y el tratamiento que reciben debido a la ocupación de UCI que ya hemos visto que es uno de los parámetros principales a la hora de ser capaces de saber si el paciente sobrevivió o no pues son muy diferentes bueno eso es simplemente la típica gráfica de EUROC que sustituimos por la típica precision recall cure por el caso de uso que os he explicado que queremos abordar entonces para concluir decir que hemos estado hablando de tecnologías punteras colaboraciones entre instituciones y retos revolucionarios pero falta algo muy importante solo cuando consigamos aprender a trabajar en equipo cuando el clínico se convierta un poco en ingeniero y el ingeniero se convierta un poco en clínico cuando entendamos la importancia de romper las barreras para abordar problemas clínicos solo entonces la inteligencia artificial alcanzará su verdadero objetivo y generará valor para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias a ti Miguel Ángel bueno pues una gran cantidad de preguntas no sé si Juanma está por ahí porque voy a empezar por orden de digamos por orden de preguntas esta Juanma va para ti de parte de Pablo Caballero y dice que si se están aplicando en la práctica clínica productos concretos de vuestras investigaciones y si estáis aplicando además de neurociencia estas herramientas a otros campos por ejemplo como detección de cáncer o para el diagnóstico de otras patologías y bueno nosotros el primer proyecto que solicitamos al ministerio proyecto PETRI fue en el año 2006 y en el año 2006 aunque parezca que fue antes de ayer no existía ningún tipo de aplicación de la por ejemplo de la máquina de vector de soporte para clasificación de sujetos en medicina de hecho un revisor que era médico puso en duda el concepto de diagnóstico utilizando inteligencia artificial en 2006 hace tiempo bueno de ese año en el que nosotros de esta forma fuimos pioneros con otros investigadores de Francia pues la mayor parte de los paquetes que utilizan los centros médicos en todo el mundo además de utilizar estadística clásica utilizan métodos basados en integratificial y métodos de regularización como he visto por ahí el doctor el compañero de la charla que habla de lazo utilizan regularización utilizan técnicas de este tipo y efectivamente se está utilizando en la práctica clínica respecto a la segunda parte de la pregunta nosotros no solo hemos trabajado la bondad de trabajar como ingeniero físico matemático todos los que trabajamos en nuestro campo del apreciamiento de máquinas que podemos adaptarnos a distintos contextos y por supuesto nos hemos adaptado a otros contextos yo tengo una de las principales colaboraciones que realizo es con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Cambridge son el centro número uno en autismo del mundo y hemos aplicado este tipo de estrategias tanto con imágenes funcionales de residencia magnética como imágenes estructurales para intentar caracterizar un patrón tan heterogéneo como el autista y bueno hemos encontrado allá algo muy interesante en autismo también trabajamos en COVID por supuesto tenemos muchos artículos en colaboración con otros investigadores de la Universidad de Leicester en universidades en Australia sobre COVID también tenemos los que en nuestros propios papers sobre COVID sobre imagen y bueno pues tenemos un proyecto por ejemplo de desarrollo con Endesa que nada tiene que ver con la neurociencia pero también está interesado en inteligencia artificial es decir que efectivamente en nuestros métodos se aplican muchísimos campos campos muy distintos heterogéneos pero que al final pues siempre se busca como decía Miguel Ángel que la inteligencia artificial aporte un valor y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel de que efectivamente tenemos que escuchar un poco más siempre lo digo en este tipo de charlas que tenemos que escuchar un poco más los distintos implicados en este mundo de investigación porque luego los médicos en relación con la pregunta que le hicieron o las reflexiones del doctor los médicos son necesarios siempre serán necesarios nuestros métodos se basan en prestaje supervisado y necesitamos médicos que sepan que tenemos que aprender si no no existirían algoritmos ni nada y eso que quede claro aquí no se trata de sustituir a nadie se trata de colaborar en estos en estos campos tan importantes y con tanta relevancia social antes de seguir con preguntas a mí me gustaría lanzar disculpad un momento me gustaría lanzar una pregunta a todos los que habéis participado en casi todos los casos hemos hablado de digamos alternativas donde partimos de una clasificación previa es decir tenemos nuestros controles tenemos nuestras imágenes ya clasificadas para cuando estrategias no supervisadas para el labeling de las imágenes que me parece a mí que es un área de la que no se ha hablado aquí y que verdaderamente solucionaría mucho a nivel de en los hospitales de reducir el trabajo no sé José Luis o los demás si alguien quiere comentar al respecto La realidad de la implantación práctica es bastante pequeña yo en el ejemplo que he puesto del código de todos esos procesos que se pueden hacer fijaros que solamente el aspecto es el que está automatizado y como ha visto Álvaro en su en su centro privado él sí tiene por ejemplo desde la asignación de protocolo que aquí la validación es manual y ese es un paso que he visto que en HT lo tienen lo tienen lo tienen implementado entonces creo que queda queda mucho queda mucho campo queda mucho campo por por realizar y por y por implementar y que sea y que sea real que sea algo más que un juego es decir que se mete dentro de un proceso y para que sea algo algo real y los demás los que trabajáis directamente con las imágenes que bueno yo por la experiencia trabajando con clínicos creo que les costaría bastante fiarse de de un de un algoritmo cuyo cuyo aprendizaje ha sido no supervisado en algún momento igual para que ellos se sientan seguros y confíen en en el modelo de clasificación deberían deberían ver cómo rinden comparado con ellos entonces ahí ya estaríamos supervisando estaríamos teniendo que partir un poco de de un dataset etiquetado previamente mi pregunta va un poco desde el punto de vista que una de las grandes limitaciones que tenéis con excepción por ejemplo de este gran evento con el COVID que ha supuesto un antes y un después lo que se trata de datos libres uno de los grandes problemas es tener bases de datos que estén etiquetadas entonces de ahí mi pregunta procesos de etiquetación con supervisión posterior pero que de alguna manera faciliten porque imágenes hay muchísimas cuando nosotros empezamos a hacer nuestro estudio de COVID que se cogían imágenes de repositorios que hay por ahí claro es que si no estaban supervisados y etiquetados había muchas diferencias y la el resultado final era alarmantemente o escandalosamente positivo para el algoritmo porque se fijaba en cosas como han comentado antes que no tenían la cabeza se quedaba si tenía un tubo traqueal o si se marcaba la radiografía sabes que se marca en derecha e izquierda para que no haya luego problemas por si hay patología hay que hacer en intervención o con RL si son en nomenclatura inglesa entonces claro las diferenciaba pero era por otras cosas externas es decir eran hallazgos externos a la patología los ingenieros tendrán que decir si eso se puede solucionar sin supervisar o etiquetar los datos previamente de hecho había una pregunta para Miguel Ángel que era como os disteis cuenta de que el algoritmo lo que estaba identificando es que los pacientes estaban intubados justamente usando una de las librerías de explainability que Juanma ha mencionado la 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 también te iba a preguntar Juanma si si este otro el otro modelo que habéis diseñado para explicabilidad si 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 está disponible se puede usar lo lo vais a publicar que creo que estabais desarrollando uno propio bueno el el modelo que hemos desarrollado es un realmente no es novedoso en el sentido de que se basa en conceptos como análisis y cometer principales conceptos de transformación lineal entonces al final lo que se pretende con las redes profundas aunque pueda parecer un sin sentido es bajar la dimensión bueno mucha gente lo sabe lo que se hace es intentar resumir la información en pocas características y en todo lo que se hace es asumir que lo que hay delante de esa dimensión es lineal e invertir otra vez una matriz de manera que puedes asociar qué parte de la imagen contribuyeron con esta aproximación lineal a esa clasificación como hablabas tú de los grad camps al final Iván gracias Juan Iván volviendo a tu pregunta al final lo que vimos que en el grad camp de los pacientes que habían fallecido se iluminaba la zona de la tráquea en los pacientes que habían sido intubados de hecho Iván tenía otra pregunta sobre el rayo sé que ya que estás conectado y con cámara quizás la quieres hacer tú te refieres a la respuesta que doy a la pregunta de si se puede utilizar como una reflexión perdona que era una respuesta vale perdona nada lo reflexiono que básicamente una cosa que tiene la inteligencia artificial es que se lo traga todo intenta modelizar todo pero depende mucho también de la calidad de los datos por ejemplo con imágenes tag se tiene mucha más información el clínico tiene mucha más información y la inteligencia artificial replica esa información que puede obtener el clínico entonces aprender desde radiografía es más difícil pero es más útil en cuanto a velocidad de prueba lo mismo pasa con ultrasonido que igual la calidad de información es menor pero la velocidad también en ese sentido si sería mayor para Álvaro aquí hay una pregunta que dice que habéis indicado hay muchas preguntas sobre la comercialización y la transnacionalidad de todas estas iniciativas en concreto esta para Álvaro dice que habéis planteado la comercialización de soluciones basadas en inteligencia artificial y cómo estáis abordando la integración si tenéis alguna solución por tal de desarrolladores alguna estrategia para colaborar con APIs para colaborar con terceros Sí bueno desde el punto de vista de comercialización lo que más avanzado tenemos es nuestro propio RIS el RIS está tan avanzado ya gestándose literalmente décadas y lo hemos vendido sin quererlo o sea nos lo han pedido y luego desde el punto de vista de los de los algoritmos de Celsia ahí sí que la integración la hacemos uno a uno nuestro ejemplo es uno ahora solamente pero no tenemos API como tal pero sí que sí que lo estamos planteando para que en el futuro sea una API y también desde este punto de vista para José Luis era la pregunta y yo creo que aquí a lo mejor también Miguel Ángel desde la parte de Sevilla del SAR en general existe multitud de soluciones para las necesidades que has comentado en el mercado y cómo se plantea la integración de estas mismas en los sistemas por ejemplo de salud el sistema de salud andaluz que es en el que nos encontramos inmersos la mayoría y qué proceso se sigue dentro de un hospital o dentro del SAS para poder integrar e incorporar este tipo de soluciones de hecho perdón José Luis por favor a nivel hospital yo creo que mejor empezamos en hospitalario y vamos a comunitario a ver si cuadramos implantar cualquier sistema nuevo requiere un proceso burocrático que tiene un formulario y que tiene un papeleo por así decirlo y lo puede solicitar y esa es una la otra es que la solución ya venga con o la implementación con la casa comercial que te implemente el equipo que sea una de las herramientas que te venga y entonces eso ya como está en teoría está validado ¿no? pues pues se sume y la tercera es hacerla como investigación es decir hacerla como investigación esas serían las tres vías Miguel Ángel a nivel andaluz desde el área de Big Data estoy intentando desplegar un protocolo en colaboración con el área de evaluación de tecnología sanitaria la oficina de transferencia tecnológica y luego los sistemas SETIC los sistemas de información del SAS para acompañar digamos a los proveedores de soluciones en todo el proceso desde la y de esto hablaba con María pues creo que en Granada están ya realizando el primer paso de todo este proceso están ya haciendo un piloto en cuanto a detección de necesidades no cubiertas en el ámbito clínico luego evaluación a nivel económico que es algo en lo que clínico económico en lo que se especializa a ETSA luego posibles colaboraciones compartir royalties entre empresas y SAS pues como sabemos para que un algoritmo de predicción rinda de manera adecuada lo ideal es entrenarlo con datos de la población local entonces si este vendor tiene una solución inicialmente pero para adecuarlo a la población andaluza se reentrena se entraría allí ya en un debate que estamos intentando abordar de qué manera esa influencia repercutiría en el SAS en cuanto a una potencial copropiedad de la herramienta y finalmente que esta herramienta siga bueno por supuesto a nivel rendimiento del algoritmo dependiendo del caso de uso que siga unos mínimos hace poco hace poco había un proveedor de soluciones que nos presentó una herramienta que ellos decían que estaba basada en inteligencia artificial y cuando les pregunté métricas de rendimiento decían que eso no lo tenían preparado entonces no lo entendía mucho porque claro es como vender un coche y no sé cuántos caballos tienen no podemos empezar así ya solo unos mínimos a nivel rendimiento sé que en Alemania se está pidiendo que haya alguna publicación científica que soporte a la herramienta pero luego también a nivel de integración con sistemas de información locales ya que disponemos de esta gran historia clínica electrónica que podríamos decir que es 100% interoperable en toda Andalucía el poder integrarlo de manera ágil y desplegarlo en todos los hospitales andaluces es también un punto a tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de tecnología y no cometer errores que he visto en España pero también en el más general que es el hospital número uno en investigación en Estados Unidos cuando estuve trabajando allí en el clínico de Madrid y como queríamos desarrollar una aplicación de detección de interacciones farmacológicas nos vamos a farmacia hospitalaria tienen un software con todos los pacientes muy bien etiquetados con qué medicamentos están recibiendo pero cuando queremos extraer datos nos dice el proveedor de la solución que no que eso no estaba planteado en el contrato y que no se puedan extraer los datos entonces cómo tener tus datos cautivos secuestrados en tu propio hospital y luego volví a ver lo mismo en el más general de Boston queríamos hacer modelos de de predicción basado en deep learning en formas de onda de un de un monitor que lo había desarrollado Philip y cuando decimos a Philip oye queremos extraer todos estos datos no 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 es que las formas de onda están en un formato propietario que solo se puede leer con el software Philip nada de Python nada de R por supuesto y claro si queréis que hagamos una conversión eso se tarifa aparte otra vez más tenemos los datos cautivos dentro de nuestro propio centro la idea es también aprender de estos errores ir con visión y cuando se adquiera tecnología por parte del SAS tener todo esto en cuenta para intentar evitar la mayor cantidad de problemas futuros que bueno aparecerán de todas formas pero al menos minimizarlo aquí hay alguna conversación muy interesante Iván está muy activo sobre el aprendizaje federado y qué papel podría jugar tanto a nivel de interacción hospital investigación empresa por esto solucionaría de alguna manera varios problemas una no tener los datos disponibles de forma abierta que con la protección de datos es algo a tener en cuenta segundo te permitiría aprender digamos aprender tu modelo y luego aplicarlo en otro lado sin necesidad de los datos ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno ya que bueno lo introdujo otro oponente bueno otra persona en el debate pero yo contesté la cosa es que efectivamente uno de los máximos problemas que tenemos a nivel médico primero es que los hospitales no quieren compartir los datos y luego por otro lado que los hospitales no deben compartir los datos porque ¿quién dice que se utilice la información de un paciente para conseguir de una manera maliciosa eso alguna información de este paciente yo que sé que si es fumador o si tiene algún algún dato que no quiere compartir y sin embargo se comparta el federado el aprendizaje federado surge como una solución a esta a esta manera de no compartir los datos que hace que un modelo aprenda de forma local en cada uno de los hospitales pero lo que comparte no son los datos sino que son el propio modelo alejando los propios datos de de lo que es la parte de de lo que sale público digamos entonces es un ambiente bastante bastante interesante que yo creo que el futuro va al tema de clínico de hecho el tema clínico es el ejemplo típico que se utiliza en el aprendizaje federado como caso de uso así que hay que avanzar por ahí y sobre todo el distribuir el que todos los hospitales tengan esa mentalidad de introducir su aprendizaje con inteligencia artificial en este aspecto con mi experiencia en el laboratorio de fisiología computacional del MIT durante la pandemia sé que se llevó a cabo un proyecto de aprendizaje federado y salió bastante bien se acuerda un estándar entre entre hospitales y claro conociendo la estructura es muchísimo más fácil siempre llegar a un acuerdo de qué estándar se va a usar es lo más complejo como eran datos de UCI y al final la gran mayoría de investigadores que han trabajado en UCI Machine Learning han usado MIMIC que es esta base de datos abierta que creo mi laboratorio en 2008 lo que lo que lo que hicieron es decir vale pues MIMIC es el estándar pero discrepo con Iván en lo de los hospitales no deben compartir datos yo creo que los hospitales pueden compartir datos si si lo hacen con la persona adecuada y si los datos están tratados convenientemente hablamos de de técnicas de canonización algo que que no solo ya ha usado una base de datos de Amsterdam de UCI que ha replicado el modelo del MIT en cuanto a la filosofía del proyecto sino que también ha hecho una publicación sobre canonización una métrica que te permite como institución demostrar hasta qué punto estás poniendo todo lo que está en tu mano para que esos datos sean totalmente anónimos hasta un fresco por supuesto el sistema seguro el sistema infalible no existe pero allí están los bancos con nuestro dinero y tenemos que fiarnos de que están haciendo todo lo posible y tienen unas métricas de seguridad que tienen unas medidas que tienen que cumplir y por encima de la media pues esta base de datos ha hecho una publicación no solo aparte de abrir los datos ha demostrado mediante una publicación hasta qué punto se cumple se cumple este umbral de canonización de hecho lo superan con creces y me dio bastante esperanza encontrar la mención a esta misma técnica en la ley española de protección de datos o sea que ya estamos poniéndonos al día ya estamos un poco siguiendo el ritmo y yo creo que habría esperanza en datos abiertos para mí fue una grata sorpresa ver cómo este grupo de hospitales privados de Madrid y de pronto decidió abrir sus datos y de hecho lo ha seguido Sanitas que recientemente ha liberado sus datos también de COVID o sea que yo creo que por ahí también hay esperanza quisiera intervenir respecto a eso bueno para un poco para bromear no sé por qué nos preocupa tanto compartir datos cuando la gente comparte por internet totalmente hasta la ubicación de la linterna en el programa de la linterna yo vi en internet vi una persona que compartió hasta su tarjeta de crédito hasta los decían mira que tarjeta de crédito más bonito y mira y por la vuelta tiene el número de este código de seguridad bueno broma aparte nosotros hemos tenido el mismo problema pero yo creo que anonimizando los datos se protege bastante a no ser que sea una resonancia magnética que pueda renderizar la cara del sujeto que es una especie de fotografía entonces sí obviamente estás compartiendo su cara pero con una pequeña transformación de los datos se puede con pérdida se puede hacer que los datos sean no de nadie en particular sino sean solo un punto un espacio interdimensional que es imposible de recuperar la información del sujeto inicial entonces yo creo que está muy bien que la inteligencia inicial se piense con cabeza y seamos éticos etcétera y trabajar con este tipo de datos por supuesto pero que hasta qué punto si confiamos en la transformada de Fourier porque no podemos confiar en una pequeña transformación de los datos que serían que harían completamente anónimos los datos y poder podemos permitir que esos datos estén disponibles a toda la comunidad científica grandes datos buena base de datos con buenos protocolos con calidad porque el dato siempre hablamos de métricas para evaluar redes pero nunca el origen de donde se extraen esos datos como se define el experimento es fundamental para que esos datos aporten información eso es lo más importante de todo si tú estás una de las V del Big Data es el valor y la gente siempre se se olvida del valor si tú tienes un valor si de hecho y de hecho vamos hay estudios estadísticos Frickton por ejemplo es fanático decir que las bases de datos con 16-32 pacientes pueden mostrar un efecto si el efecto está ahí con 16-32 pacientes puede mostrar efecto eso Frickton que creo que es padre casi de la neurociencia efectivamente si la base de datos está muy bien hecha no necesitan millones de datos entonces bueno en referencia a la base de datos totalmente de acuerdo con Juan si no estaríamos sufriendo el síndrome GIGO GIGO garbage in garbage out si la verdad que si aquí Pablo Caballero pregunta que si conocéis sistemas de inteligencia artificial aplicados a la promoción de salud el 50% de los costes sanitarios provienen de enfermedades evitables pero solo se invierte en previsión el 2% del presupuesto yo ahí te puedo comentar por la parte que hacemos nosotros quizá José Luis desde el hospital sabe algo más o Miguel Ángel desde la fundación sé que por ejemplo es un gran programa ahora de Horizon Europe que sale ahora ese nuevo programa marco el desarrollo y además con inteligencia artificial es un requisito para todos los proyectos para el desarrollo de estrategias para mejoras de salud mental sobre todo del tipo depresión bipolaridad esquizofrenia trastornos de la personalidad etcétera porque se saben que además va a haber un incremento muy grande como consecuencia de los casi año y medio que llevamos de pandemia nosotros desde ese punto de vista hemos tratado y hemos trabajado con integración tanto de imágenes de FMRI con datos genéticos con datos de personalidad para digamos poder determinar la forma en la que aprende la gente y estamos trabajando ahora en utilizar ese conocimiento para poder utilizarlo para indicar qué tipo de aplicaciones clínicas ya pueden ser con drogas o pueden ser con otro tipo de actividades para mejora de la salud mental de la gente estamos trabajando en colaboración con una clínica privada en Estados Unidos muy buena una de las mejores junto con el Baylor College porque tiene una gran cantidad de datos tienen datos genéticos tienen datos de distintos tipos de cuestionarios de bienestar etcétera y si estamos intentando crear un índice objetivo que ese es el gran problema ¿no? e intentar de alguna manera junto con la medicación que reciben con este índice objetivo con los datos de otro tipo de ámbitos que tenemos intentar buscar la mejor trayectoria para el paciente para evitar recaídas reingresos y una mejor reincorporación ¿no? entonces sí nosotros desde ese punto sí pero desconozco si hay aquí ahora en Andalucía otro tipo sé que hay intención con los crónicos por ejemplo Miguel Ángel es una de las convocatorias que han salido que van a salir para mejora de la prevención en crónicos y ha salido también otro proyecto en el que nos presentamos también junto con empresas que para mejora había muchos objetivos generales del SAS y algunos de ellos eran para para sí para la trayectoria de pacientes con crónicos o con EPOC por ejemplo sé que hay iniciativas de ese tipo ¿no? ¿hasta cuándo si se están financiando si han salido ya los si han salido ya los crónicos que te refería sí sé que había un pliego de Big Data que abarcaba el pluripatológico de alta complejidad la comorbilidad etcétera sí ese proyecto no tengo muchos detalles la verdad porque se planteó antes de que yo llegase pero sí que sí sé que ese es el proyecto de Big Data que está más avanzado más avanzado y ese sí que se sabe porque por ejemplo la EPOC la inmensa mayoría de la gente que en tiempos pre-COVID que colapsaba la surgencia o que consumía la mayor cantidad de gastos padecía de época ¿no? entonces era uno de los casos concretos de crónicos para tratamiento en cuanto a salud mental que has comentado tú María sí sé que hay un proyecto que de hecho cuando yo estaba en 2013 Fujitsu lo empezó a realizar en colaboración con la Unidad de Innovación del Hospital Clínico de Madrid donde yo estaba y de hecho sé que eso sigue en marcha porque hace poco Fujitsu nos presentó soluciones de inteligencia artificial y aquí en Andalucía y hablaron de Hikari que era que era luz en japonés significaba o sea Hikari de Fujitsu era un proyecto de IAM ¿y en Andalucía para cuándo? ¿cómo dice la canción? En Andalucía no lo sé todavía por ahora no por mi experiencia no he hecho todavía nada en salud mental por lo que no he propuesto nada y otra pregunta para vosotros porque esto iba más de imágenes y una imagen vale más que mil palabras y ya vamos viendo que es posible el uso solamente de la imagen para determinar pues por ejemplo diagnósticos determinar mortalidad etcétera en algunos de los casos ya se están integrando otro tipo de datos como todos mencionados ya sean signos vitales ya sean laboratorios historias clínicas ¿para cuándo integración con otro tipo de datos? Más complejo y que nos den una visión más real de por qué les pasan las cosas por qué pasan verdaderamente las cosas tipo pues metabolómica tipo ¿cómo lo veis? es el futuro de la medicina personalizada tener toda esa información para diagnosticar las enfermedades lo antes posible y ponerle el tratamiento más adecuado para ese proceso concreto que será probablemente distinto de otro paciente que tenga otras características individuales personales y sociales con una enfermedad parecida o producida por el mismo germen y donde habrá que integrar todos los datos esos genéticos metabolómicos y de la información que hay en el boxeo creyéndonos lo de la transformada de furrier como dice Juanma ¿no? es decir que habrá que creérselo y que integrarlo y con respecto a la integración de datos yo le quiero hacer una pregunta a Miguel Ángel porque nosotros estamos trabajando en algo parecido creo a lo que él ha explicado integración de datos de variables clínicas y laboratorios con la imagen en la previsión del COVID y quiero preguntar en las imágenes de radiografía de Tora ¿utilizabais solamente proyecciones posteroanteriores o también las anteroposteriores? y luego como el paciente decía hay predicción de la muerte a los 30 días ¿no? pero claro el paciente el día que viene a urgencias tiene una radiografía a los 7 días tiene otro hallazgo cuando está en la UV tiene otro hallazgo pero es que su saturación de oxígeno del día de urgencias del día 5 y del día 27 es distinto incluso las variables de laboratorio que pueden influir en su mortalidad o su supervivencia es decir cómo están los limpocitos cómo está la saturación de oxígeno algunas cosas serán iguales es decir si el paciente es hipertenso o es diabético o es oncológico o ha tenido 12 previos son variables que no van a cambiar pero hay variables intrínsecas al proceso que nosotros tenemos ese bueno por decirlo así ese problema esa cuestión a resolver es decir integrar todos esos parámetros que sean sincrónicos en el tiempo es decir el día que la imagen que vamos a obtener la que vamos a utilizar es la radiografía para que la aprenda el algoritmo que vaya asociada a los hallazgos clínicos y de laboratorio de ese día porque si no es como un poco es decir la radiografía del primer día con los análisis de laboratorio del que está en la UBI pues como que no tienen lo mismo que decir ¿no? Es decir ¿cómo lo habéis ordenado? Totalmente de acuerdo respecto a las proyecciones eran anteros posteriores eso sí que lo hicimos desde el principio luego en cuanto a en cuanto al caso de uso concreto que estamos abordando según lo que recomendaron tanto los radiólogos como los intensivistas con los que trabajábamos como este modelo que podía ser desplegado como un sistema de soporte de edición lo que trata es de apoyar se ha cortado el ¿no? Sí aquí o sí pero ha debido cortar la conexión sí o se le ha acabado la batería del móvil ahí se queda bueno y bueno mientras tanto tengo también otra para Álvaro que se la vaya pensando he visto que que tenéis un yo he puesto una imagen de segmentación de próstata para imagen de función de segmentación manual y he visto que estáis trabajando en modelos no solo de segmentación automática sino probablemente de predicción o clasificación de hallazgos de resonancia multiparamétrica para el cáncer de próstata ¿cómo tenéis eso de avanzado o no? y porque nosotros también esa es una de las líneas que tenemos abiertas Bueno te refieres sí al tema de la próstata a ver no deja de ser un proyecto de I más D en el que hemos tenido pues unos resultados muy mixtos al final los algoritmos de texturas que hemos desarrollado y hemos probado se comportan bien para caracterizar tumor versus no tumor pero el rendimiento es muy pobre a la hora de predecir malignidad no logramos correlacionar bien los estadísticos con la predicción de glisón No me quiero paquear de la pregunta que se ha ido el wifi pero tengo datos Siguiendo con lo que comentaba según lo que nos asesoraron tanto los radiólogos como los intensivistas con los que trabajábamos puesto que esto se usaría para asignación de recursos en momentos picos lo que se trataba de obtener una precisión lo más eficiente posible por supuesto cuanto más cercano a los 30 días de estancia más eficiente sería el algoritmo pero también necesitábamos que esa respuesta estuviese disponible lo antes posible por eso de hecho el modelo que estamos implantando y que también ya por recursos solo está usando datos estructurados pero ya hemos hecho un pilotaje tanto por supuesto retrospectivo tanto en el Reina Sofía como en el Macarena aquí en Andalucía tiene muy buen rendimiento en cuanto a precisión porque claro se trata de obtener esta respuesta lo antes posible claro si esperamos a reentrenar el algoritmo conforme distancia en la UCI pues va aumentando la eficiencia del algoritmo pero se va disminuyendo la utilidad de esa recomendación para que el clínico tome una decisión respecto a las placas de toras recuerdo que inicialmente los radiólogos nos decían las placas de toras que tenéis que son del primer día de admisión no hay nada ahí no se ve nada sin embargo al final el modelo que está entrenando antes si os acordáis donde tenía más rendimiento por supuesto en el modelo de fusión que combina estructurados con imagen radiológica el rendimiento mayor que se obtiene pero si recordáis respecto a datos estructurados solo versus imagen radiológica solo el modelo rinde más eficientemente solamente el que mejor rinde es la red neuronal entrenada solamente con imagen en donde como nos dijeron el radiólogo no veía nada en las primeras 24 horas de ingreso pero parece que la red neuronal sí ahora mismo solamente lo tenemos con imágenes con porcentajes bastante buenos sin meterle los datos pero claro como antes no sé quién lo ha comentado si ha sido Juanma o no sé quién ha sido o ha sido tú o Álvaro o ha sido Coral es decir si los datos son buenos la información es buena a lo mejor no necesitas tantos datos es decir si esos datos están bien etiquetados es decir si están bien recogidos o bien supervisados o corresponden a lo que tú quieras buscar porque claro como digo es decir que las enfermedades son una cosa dinámica no de un momento no es lo mismo al primer día que el séptimo que el veintiuno para todo con el ejemplo que hemos puesto antes del cáncer de pulmón que incluso cambia cuál sería el tratamiento ideal tenemos tenemos otra pregunta que va en otra dirección y Isabel Amaya pregunta que si sería necesario tener un comité conformado por clínicos y técnicos de gobernanza de datos en cada hospital o a nivel comunitario al igual que se tiene en la banca u otros sectores yo sé que existe el biobanco que en el biobanco en Andalucía que ahora está Sito en Granada donde se están decidiendo las políticas que se van a llevar a cabo y lo que sí es nuevo es que las imágenes se iban a pasar a ser parte del biobanco ¿me equivoco? Creo que en el proyecto Padiga sí que hay contemplado una combinación de tipos de datos en cuanto a imágenes si no recuerdo mal sí la idea en la estrategia global de Big Data la idea es que tengamos disponible todo tipo de datos tanto estructurado como no estructurado como imagen para para investigadores de de la de la consejería la idea es que se pueda combinar todo tipo de datos para para datos más sensible como por ejemplo el genético que es difícilmente anonimizable pues ahí habría que seguir un proceso no tan fluido pero la idea es que todo lo que sea anonimizable se anonimice y el proceso de de ojo no de acceso al dato de interacción con el dato porque lo que estoy proponiendo es que bueno esta idea estaba aquí antes en el equipo de BPS liderado por Lola Moñoyerro hablaba ella de que los datos no vayan al investigador sino que el investigador vaya al dato y yo he materializado eso en en un entorno de desarrollo integrado en la nube en la que según las necesidades que que tenga el investigador en cuanto a recursos de computación o herramientas open source con las que quiera trabajar se le despliega una máquina virtual con lo que necesita y interactúe con el dato siempre en la nube segura donde ya está todo auditado y segurizado y hay un control total del acceso porque el dato nunca sale del SAS al final se queda siempre todo en la nube pero al final la capacidad de interactuar con el dato entre en algoritmos producir resultados si cabe mayor porque si hay recursos se pueden asignar máquinas virtuales lo suficientemente potentes para hacer proyectos más exigentes en cuanto a computación esa es una pregunta la idea que tenéis es que digamos todos los datos del tipo que sean de todos los hospitales de Andalucía de alguna manera anonimizados y estructurados estén en una nube esa nube tiene que tener una potencia tremenda somos la base de datos por decirlo de alguna manera más grande que hay en el mundo 8 millones de registros bueno en realidad 12 millones 13 casi 13 son los fallecidos y los que vienen de visita y los que vienen de visita sí es un proyecto potente habría que escalarse un recurso de a quién se le asignan recursos cómo se le asignan recursos eso ya es otra historia más compleja pero sí la idea sería esa un poco vendría bueno mi idea mi intención es esa todavía no está válida al 100% pero eso es lo que estoy intentando un poco vendría a cambiar el paradigma que existe a día de hoy en el en el SAS en cuanto a los datos que ahora mismo los custodios son cada hospital custodia sus datos no los datos los custodia a nivel global el SAS el SAS a nivel no explotación por supuesto pero a nivel el mantenimiento de los datos y sí que están físicamente en una localización todo dato a nivel la réplica al menos a nivel a nivel el SAS y al SAS claro luego para para hacer proyectos de manera más eficiente ahora mismo sí que se recurre hospital a hospital para acceder a ellos pero sí que al SAS esto cambiaría ¿no? con la nueva estrategia claro habría habría un un comité de gobernanza que es lo que se ha preguntado por el chat que creo que ha sido Isabel que estaría compuesto por expertos tanto a nivel ética como a nivel clínico como a nivel gestión como a nivel nuevas tecnologías para evaluar las propuestas de proyectos y sobre todo que sea fácil la petición de acceso al dato y recursos y también que sea ágil también para el comité de gobernanza el emitir un dictamen que se evite el papeleo si es posible al 100% que no haya ningún documento con texto libre que arrañen en el NAR y no haya campos cuya respuesta pueda retornar un mensaje del comité evaluador como eso que estás proponiendo no es posible porque si el formulario de acceso al dato se despliega y se desarrolla de manera optimizada no propondría opciones no posibles de manera que ese intercambio de preguntas respuestas de no esto que proponen no se puede tal no sería posible porque si no aparecen formularios que no no se puede mediante el proceso ágil habría otro proceso quizás pero no no el proceso optimizado Álvaro yo no sé si antes te has quedado que ibas a decir algo o si me lo he inventado yo no lo sé bueno creo que estaba contestando al doctor Martín ¿no? sí bueno nada perdón si te interrumpí Álvaro que no me entiendes no pasa nada nada seguimos intentando pues bueno correlacionar los parámetros de texturas con 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 el grado glissom hasta ahora lo que sí que hemos logrado es diferenciar entre glissom alto y glissom bajo y de alguna manera pues sí que nos sirve para predecir un poco malinear pero pero no está muy afinado el tema donde nos podría dar más valores pues quizás en esos casos de yo que sé pirra 3 que pueden ser un dilema ¿no? para predecir pero pero ahí justamente claro el problema que tiene el radiólogo es al final el mismo problema que tiene el algoritmo que es que no 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 sabe predecir bien la malignidad pero es que avisita bailar con la más fea porque predicción de próstata con o sea de mortalidad en próstata o de los más agresivos solamente con glissom harto complicado veis cambios ¿veis cambios vosotros ya a nivel a nivel de imagen? porque nosotros hemos conseguido ver a nivel de expresión de genes alguna diferencia no podemos relacionarlo todavía con con progresión sí con un poco con con la agresividad con qué es lo que pasa pero nosotros lo que vemos es que esos cambios van a ser mayoritariamente nos da la sensación que a nivel molecular y que difícilmente van a ser a nivel visible ¿no? pero la pregunta es si con la inteligencia artificial podéis ver algo yo bueno por ahora analizando imagen les digo que no vemos gran cosa yo creo que la clave va a estar en el diagnóstico integrado que es bueno lo que viene flotando por esta conversación también a veces ¿no? hoy en día el diagnóstico pues trabaja en silos y muy probablemente pues combinando la imagen con marcadores genéticos con marcadores analíticos con bueno con varias cosas y con esa capa de inteligencia artificial y ya ojalá que encima con un grado de explicabilidad adecuado pues vamos a poder predecir muchísimas cosas mucho mejor que trabajando en silos sobre todo en problemas tan complejos ¿no? como este pues María bueno yo creo que que sí que hemos alargado muchísimo pero realmente es que ha sido una una sesión bastante interesante y creo que que era necesario creo que podemos dar por cerrado el ciclo os agradezco muchísimo a todos vuestra participación y vuestra intervención y vuestras preguntas a los que a los que han participado en el coloquio os remito a todos al mes que viene que sacaremos en breve el lanzamiento del segundo segundo meetup del ciclo que como he dicho al principio será en cáncer y medicina personalizada también creo que no lo he dicho al principio y lo ha comentado Miguel Ángel en su ponencia este ciclo se enmarca dentro de las actividades que estamos haciendo dentro del DIH AIR Andalusia es una una entidad que estamos ahora mismo trabajando para acreditarnos a nivel europeo y poder recibir financiación para promover la digitalización de la PYME y está liderado por la Universidad de Granada y es un consorcio a nivel andaluz así es que podéis buscar tener información en internet sobre sobre el proyecto y nada y os animo a todos a participar en el resto de meetup muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana muchas gracias a todos por venir y sabemos que estar tanto tiempo lejos de vuestros deberes es ya un hito así que muchísimas gracias de verdad por participar adiós un abrazo encantado de conocer gracias hasta luego hasta luego y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.